Buenos días mis coquis, ya estoy aquí, ole ole los corazones de la coqui. Bueno, como sabéis, os he dicho que tenemos un directo especial de plata, estoy aquí en casita. Vale, a ver, iros conectando y a ver qué tal se ve. Vale corazones, buenos días a todas de luz y de color. Buenos días de luz y de color. Vamos, que empezamos. Venga, iros conectando, preparando todos los aperitivos ya, eh. Tiene que estar eso organizadito también. Pues nos va a dar tiempo a tomarnos el aperitivo. Manoli García, buenos días corazón. A ver si va saliendo esto. Que aquí en casa no sé cómo va, hace mucho que no lo hago. Sabéis que... A ver, tengo 29, pero aquí ahora mismo sale Manoli García, me sale Toñi Pérez. Me sale... ¡Ah, mi carrascal! Ahí está mi María Teresa. ¡Te como, mi cana! ¡Uy! El gato, me cago lo más, están los gatos aquí hoy. Este cómo me mueva, el cachimberri, verá. ¡Tate quieto! Madre mía. Vamos a ver cómo sale esto, corazones. ¡Ahí está! ¡Buenos días, secretaria! ¡I love you, you bonbon! ¡Vene! También me está viendo Esteban. ¡Vene Esteban! ¡Mira qué nombre más gracioso! ¡Vene! ¡Vene, vene, vene! María Candela, buenos días, desde Jerez. Besitos a todos Jerez. Venga, a ver desde dónde me estáis viendo. Pues desde España. ¡Hombre! Y parte del extranjero también, ¿eh? Buenos días, soy nueva. Bienvenida, Mónica Toddy. Pues como te enganchas a esto, solamente vas a quedar tu coqui, te lo digo yo. Bienvenida, corazón mío. Ahí, 60. A mí no me sale nada aquí, de momento. ¿Qué, hijo? 97. Pues yo tengo aquí 104, pero poco veo yo aquí. Rocío López, buenos días, preciosa. Hola, bombón. Mirien, también me está viendo. Mi Juana y Ramírez, buenos días, chocho. Ella todos los días me da los buenos días y las buenas noches, yo también. Pilar Martínez también, María Dolores. ¡Qué chula, dice mi pozueco! ¡Ay, mi secretaria! Eloisa, también me está diciendo. Mira, la prima María Isabel. María Carmen del Arbo. Bueno, voy a ir conectando. Yo estoy a la tabla aquí porque lo veo mejor. ¿Sabéis? Mirad que lo tengo, estoy bien pegadito hoy. Pero lo que quiero es que me veáis las cositas que voy a sacar, ¿vale? Bueno, supuestamente, si esto ya está, me tiene que saltar aquí en la tabla. No sé. ¡Ay, qué modernura! Iros conectando que empezamos nuestro directo especial de plata, ¿vale? Ya sabéis, voy a intentar poner el teléfono porque, claro, eso no lo hemos traído. O sea, Antonio, anda que si traemos el papel ahí. Tengo que quitar los cuadros y la lámpara. Voy a poner el teléfono antes que nada, ¿vale? Ahí. Bienvenidas a todas las nuevas. Sí. Tengo el guapo subido porque hoy es domingo. 6-17-36-03-48. Cuando el cuerpo descansa, ya sabe, se nota. Bueno, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, mi Juani, que la... ¡Ay, mi Juani, ¿para qué queremos más? Sí, borro, mi Juani. Vale, el teléfono ya está conectado abajo, ¿vale? Es una chinchetita que hay. Todos los pedidos que queráis al 6-17-36-03-48. Se hacen envíos por 4 euros por toda España. Como es lógico, está puesto ya en la página, cuando desconecten ya el vídeo, ¿vale? Lo he puesto arriba. No hay... No hay envío máximo, ¿vale, corazones? Al ser plata, no hay envío máximo. Luego, cuando estamos en la tienda vendiendo ropa, ¿vale? Que sabéis, por la compra superior a 60 euros los gastos de envío son gratis. Al ser plata, no tenéis que pagar los 4 euros de envío. ¿Vale, corazón? Que quede las cosas claras, que me gustan las cositas claras y el chocolate espeso. ¿Vale, corazones? Dime. Por 2 euros aquí, ¿eh? Claro, o aquí en Barajón, la que no pueda, pues por 2 euros los llevo a vuestra casa, ¿vale? Hola, Elvira, corazón, ricas, buenas tardes. Marisa Carrillo, buenas, bombón, besitos. I love you. Inmaculada Durán. Durán, ¿por qué no me sale esto aquí? Sherry. A ver, os lo tengo que decir la mía. Claro. Ah, perdón, os pon la mía, me lo va a conectar José, porque yo desde aquí lo veo todo muy chico. Buenas tardes, Sherry, y a todas las coques, dice Begoña Neme. Adela Gómez, también me está viendo, María del Carmen López. Buenos días, soy nueva, bienvenida, María del Carmen López. Todas las nuevas, por favor, si queréis, ¿vale? Yo hago directo todos los lunes, todos los lunes hago directo, ¿vale? Desde la tienda. Toda aquella, que sea nueva, por favor, que le dé al liki este, al liki, al like, al dedo, para arriba, en azul. Se tiene que poner en azul, ¿vale? Y luego dar las notificaciones. Venga, Coqui, que ya mismo estamos como en la verra, dice mi Vanessa Barragán. No, espérate. Concha Calderón, qué bien que te veo. O qué bien que estás. Eso mejor. Me lo invento, no lo veía. Uy, qué invento ahora. Desde Talavera de Real. Uy, ahí tengo ya mis primos. Mis primos son de ahí, son bolos. A ver, mi Altamira, también, me está viendo, mi Luisita, mi madre. Ir repartiendo este vídeo, ¿vale? Toda aquella que quiera, porque al finalizar este directo habrá un regalito, ¿vale? En plata. Para la que más se aproxime a un minuto que yo cogeré. ¿Vale? Para poderlo participar, tendréis que darle a compartir en público. En público. Me había puesto una alarma. Ay, mi Luisita. Ahora ya me veo yo. Uy, mira. Es que aquí me veo yo prendida. Aquí ya veo yo las letras estupendamente. Esto lo tenía que poner yo aquí. Arriba de aquí así. Y yo verlo. Es verdad. No tienes nada para colgarlo. Soy capaz de hacer un boquete en el pecho. Uy, qué bien me veo aquí. Bueno, lo dicho. Vamos a empezar ya. Mis 179 se irán conectando. Y la que no se conecte, como el vídeo se queda, luego me veréis en el Repeat Me. ¿Vale? Ante todo, pues saludad también a todas las que me vais a ver en el Repeat Me, porque estáis trabajando, porque estáis liados, porque estáis por ahí comiendo. ¡Qué alegría! ¿Vale? Pues eso, disfrutar del domingo. ¿Vale? Y todos, ya sabéis, todo lo que queráis, al 617-360-348. Voy a empezar con la platita, ¿vale? Voy a enseñar tanto pendiente, anillo. Bueno, de todo, de todo. Salsillito, gargantilla, cadena. Vale, buenos días, Dios de Sevilla. Buenos días, corazón mío, mi nieve parrado. Mi Pilar Sánchez también me está viendo. ¡Ay, Miquero, te como! Ella me ve desde, desde, ¿cómo es? La Virgen del Pilar, Zaragoza, Zaragoza. Mi Lourdes, hola Lourdes. Besitos, muchos kiki. Buenos días, soy Marga de Bilbao. Bienvenida, Marga, corazón. Al igual ya eres clienta mía, pero como yo no hago los envíos, no me acuerdo los nombres. Vale, mira, mi Antonio ya ha compartido, mi Antonio Antonio. Ya ha compartido mi chocho. Vale, muchas gracias, Adela Gómez. También me ha compartido. Buenos días, soy nueva. Bienvenida, Adela, dale a la página ahora en Complementos Ada, ¿vale? Le tenéis que dar cuando salgáis, si queréis seguirme, ¿vale? Le dais al lik y al deo, ¿vale? Tenéis que dar con que le guste. Y luego ya es notificada, ¿vale? Para que os haces los directos. Qué bien te sientas, Domingo. Hombre, se nota que una descansa, se levanta más tarde, almuerza a gusto, no con prisa. Y entonces, una apuesta favorecida. Lo único que tengo es este pelito, mira. Mirá, vos lo tengo. Tengo el mesón de la Barbie. Tengo mi pelito limpio, pero hija, tengo el mesoncito de la Barbie. Ay, ay. Esto me lo corto yo. Bueno, casi tardo. Cortame como me dé mucho. Me lo corto. Bueno, venga. Empezamos que nos aburrimos. Mis doscientas quince. Vamos allá. Bueno, pues ante todo, vamos a empezar, vamos a empezar. Pues mira, vamos a empezar por estas cadenas que tengo aquí. Mirad qué cadenas. Tiki, tiki. Tengo aquí mi peso, ¿eh? Tengo aquí mi pesito. ¿Vale? Para pesar los gramos, para que veáis. Yo tengo aquí mi peso. ¿Vale? Y aquí voy yo pesando y la que necesite que diga el peso. Koki, ¿cuánto pesa? Pesa mucho. ¿Qué más pesamos, eh? Pues sí pesa, pues no pesa, ¿vale? Lo saco aquí para que podamos pesar. Cero, cero. Ahí está. Bueno. Qué coqui. Uf, qué calor. No vengas aquí, Moro, ¿eh? Tengo tres gatos. Verás la que van a liar estos cabrones. No vengas aquí, Moro, ¿eh? La boca. La boca. No se dice palabrotas, Koki, ¿no? ¿Qué va? Bueno, empezamos. Mirad las gargantillitas que tengo aquí. Decirme si se ve bien, ¿eh? Si tengo que darle más a la luz, menos, o a ver. Yo creo que ahí se ve perfectamente. Mirad, tenéis esta cadenita. Ahora me pruebo una para que la veáis. Son todas de 45, de 40 a 45, la medida, ¿vale? Mirad, tenéis esta que es toda de bolitas y circonitas de colores. ¿Vale? Mirad esta. Esta tiene aquí circonitas. Es todo plata de 9,25, ¿vale? De 9,25. Luego tenéis esta que tiene aquí un montón de piedritas, ¿vale? Tiene aquí un trébol, tiene aquí una lunita, tiene aquí una estrella, tiene aquí la mano de Fátima, ¿lo veis? Se ve bien, necesito que se vea bien. O me eché más patada. Ahí se ve mejor, creo yo. Mirad esta también, qué bonita. Pesa, pesa. Tú la plata lo pesas. Sí, claro que la peso. Tenéis luego las iniciales. No me quedan muchas. Ahora mismo lo que tengo aquí, ¿no ves? Es E y M. ¿Vale? Todo en plata. De 9,25. Mirad qué bonita. Mirad esta. ¿Vale? Se mueven aquí las cuitas. Estas de moneditas, ¿vale? Todo es plata, ¿sabéis? La que lleváis. Mirad esta qué bonita. Esta viene con perlitas y viene también, a ver si lo veo yo bien, aquí. Con lunitas, estrellitas, ¿vale? Y las perlitas. ¿Veis? Las perlitas. Estos son todos gargantillas de 9,25, ¿vale? Y la medida es de 45 a 50. La podéis ajustar. ¿Dónde hay que repartirlo? Soy nueva. Tienes que repartirlo en lo de compartirle, dais, que salga público. Corazón. Se ve muy bien. Gracias, Juani. Se ve, me dice mi Ana la rubia. Vale, corazón. Gracias, Celia. Hola, guapa. ¿Vale? Pues ahí tenéis. Mirad cómo se ve. Me voy a probar una para que la veáis. ¿Vale? Mirad, me voy a probar, por ejemplo, esta. Estas cadenitas están en 30 y 35, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlas todas en 30, ¿vale? Todas en 30. Mirad, me voy a probar esta, que es la que tiene las circonitas de colores. ¿Vale? Mirad, me las voy a probar. Mirad, tiene amatista, tiene azul, mirad qué cosas más bonitas. ¿Vale? ¿Lo veis lo que yo os digo? Este trocito que está aquí, este, este es el que daría hasta 45 de medida, ¿vale? Hasta 45, este trocito. ¿Vale? Por eso os digo que la medida es entre 40 y 45, ¿vale? Perdón, no. 40 y 45 es la medida de estas gargantillas, ¿vale? De 50 no dan. Mirad, yo me las voy a poner, por ejemplo, más pegaditas. Ahí. Mirad. A ver cómo se ve. Ahí, yo creo que se ve bonita, ¿no? Mirad. Yo creo que tengo muchos lunares. Los lunares de tu cara te los voy a comer. Mirad qué bonita. ¿Vale? La podéis bajar más, que yo me la he puesto en el 40, ¿vale? Que me gustan más pegados, con este emoción que tengo. Pero me da igual. ¿Vale? Corazones, mirad qué monas. Se quedan en 30, ¿vale? Estas serían 35, pero bueno. Como no me queda tampoco mucho, no nos vamos a liar. Las quedamos todas en 30 euros, ¿vale? 30 euros las gargantillitas. Ya sabéis que tenéis todos estos modelos, ¿vale? Todos estos modelos. Le hacéis capturitas. Vamos a ir con tranquilidad. No tenemos prisa. Le hacéis captura a la que os guste. Son todas de plato. Vuelvo a repetir. Son muy repetitivas. Todas de plata. Se quedan en 30 euros. ¿Vale? Las gargantillitas. También deciros que este tipo de gargantillitas yo las pongo en un sobrecito. Las pongo en un sobrecito, ¿vale? Que vienen muy bien preparados. Con su sello de garantía de plata de ley. ¡Hola, gemelas! ¿Vale? Mira mi marietes. Marietes. En mi TR. En mi TR. Pozueco. ¿Vale? Vienen todas en su cajita. En unas cajitas bien preparaditas, ¿vale? Con su lazadita y todo. ¿Vale? ¿Qué vende feo? Dice mi Susana Díaz. Eso digo yo. ¿Qué tengo yo feo que no lo veo? Bueno, pues lo dicho. Las gargantillas todas de plata. ¿Vale? Estas son todas de plata. Pero tienen un baño rodeado. ¿Vale? Que quede claro. Son todas de plata. Pero tienen un baño rodeado. Estas gargantillitas. Son plata de ley. Pero tienen un baño rodeado. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de mi hija. Lo único que puede llevar es plata en la mano. Y en... En la muñeca. Me refiero que los anillos. ¿Vale? Porque luego es alérgica. Aquí la niña tiene que tener un baño. ¿Cómo se ve? Perfectamente no. Yo lo veo bien. Así se ve un poquito mejor. Mira. ¿Vale? Y entonces lo que les estaba diciendo. Que se ve. Dice la Susana Díaz que se ve. ¿Vale? Tienen un baño rodeado. Ada, por ejemplo, mi coquina. Pues ella aquí. ¿Vale? No puede llevar que no sea rodeado. Tiene que llevar rodeado aquí y aquí. ¿Lo ves? Luego la plata la puede llevar ella en las muñecas y en los dedos. Pero no sé por qué no puede la niña tenerlo aquí. Entonces con un baño rodeado lo acepta todo. ¿El envío cuánto es? A sus cuatro euros. ¿Vale? Cuatro euros. Al ser plata no hay envío superior. ¿Vale, madre? Porque le perdería dinero. ¿Vale? Venga. Poso por ahí. En 30 euros se quedan las gargantillas. No obstante, si voy muy rápida, el vídeo se queda ahí grabadito. ¿Vale? Luego lo hacéis ya captura tranquilamente cuando tengáis tiempo. Y me lo mandáis a 617-360-348. Los pagos por transferencia bancaria o Bicen. ¿Vale? También tenéis plataforma para poder pagar mediante transferencia, tarjeta y Bicen si tenéis los cuatro dígitos. ¿Vale? Venga, continuamos. Pues me quito esto y continuamos. Toma, José. Mirad ahora. Voy a seguir. Mirad la cadena esta. Mirad. Esto todo es plata cordobesa. ¿Vale? Todo, todo, todo. Tienen su sello. ¿Lo veis ahí? A ver si se aprecia. Todo tiene que tener su sello. ¿Vale? Tiene que poner 925. Todo tiene que tener su sello. Cuanto más sello tenga la plata, ¿vale? Mejor calidad de plata esa. ¿Vale? Esto es plata azajera. Estáis viendo, tiene cuatro sellajes aquí. Cuatro sellos. ¿Vale? Este es el típico que yo le digo, el eslabón de Gucci. ¿Vale? Hay otras que le ponen otro nombre. Mirad cómo es. Esto es plata todo. ¿Vale? Esta tengo tres medidas. Tres medidas del eslabón. ¿Vale? Tres medidas del eslabón. Y dan entre... Dame el metro. Mira, lo hacemos aquí sobre la marcha, ¿vale? Porque esto, por mucho que corra, por mucho que corra, que siempre os digo, esto necesita mucha dedicación. Y se me va la vida. Ana relleó la corazón. Mirad, yo tengo un metro de costura, ¿vale? Un metro de costura normal. Entonces yo me doy desde el mosquetón hasta el largo y me da 50. ¿Vale? Pero como tiene un poquito más esto de aquí que le ponen, la cadenita, o sea que nos da hasta 53. ¿Vale? Hasta 53 la medida que os da esta gargantilla. 53. ¿Vale? Mirad cómo queda. Luego ya vosotros le ponéis, ahora os enseñaré también colgante si queréis. Pero mirad, ¿vale? Hay tres tamaños. ¿Lo estáis viendo? Esta, por ejemplo, que está aquí. ¿Vale? Yo tengo mi peso. ¿Lo tengo apagado? ¿Se me apaga? Se me apaga. Se me apaga porque es un poco delicado. ¿Vale? Tengo aquí mi pesito. Mirad. Esto es que lo tengo que tener aquí colgado. Tiene que estar aquí puesto, hija. Si no, esto... A ver. Modo. Vale. Pues este, por ejemplo, pesa 24 gramos con 9. Con 3. 24 y 26 con 3. 26 con 3. Pesa esta. ¿Vale? 26 con 3. ¿Vale? Tiene su mosquetoncito todo de 9. 25 plata. Vuelvo a repetir. Todo tiene que tener su sello de garantía, ¿vale? Cuando vayáis a comprar. A mí o a quien sea. Tiene que tenerlo, ¿eh? Os puede quedar más larguita. Os puede quedar más cortita. Yo, por ejemplo, tengo una de estas. Y como no la quiero cortar porque pierdo plata para que la voy a cortar, ¿no, hija? Le echo unos nudos y me la pongo yo cuando quiero ponerme algo aquí. Le echo unos nudos, ¿sabes? Y no pierdo plata. ¿Para que la voy a cortar? Me hago el nudo atrás y ya está. ¿Vale? Pues de esta tenéis tres tamaños. Tenéis este. Me falta hacer... Esperaros que coja la mamita. Mirad, tenéis esta otra. Mirad cómo es. Está mucho más gorda, ¿lo veis? Es un eslabón mucho más gordo. Me la voy a poner aquí así para que me la vean. ¿Vale? Y ahora os digo precio. ¿Vale? Toda la plata, todo lo que venda no tiene cambio ni devolución. ¿Vale? Tenéis que estar bien atentos. ¿Vale? A las medidas que os estoy diciendo en largo y todo. No obstante, que queréis me preguntáis, ¿vale? Luego por WhatsApp. ¿Coki cuánto dijiste que me diría? Pero vamos, lo estoy diciendo aquí. ¿Vale? Pero la plata no tiene cambio. ¿Vale, corazones? Mirad. ¿Vale? Los voy a poner aquí así para que veáis más o menos la diferencia de los eslabones. Y me falta esta. Es más finita, ¿vale? Tenéis tres tamaños. Hola, buenas tardes. Hola, hola, Rodríguez. Buenas tardes, corazón. Invita. Sí, Tere. Te invito, corazón. Tere Sainz. Madre, cómo está sonando la alarma que puso a las doce y media. ¿Vale? ¿Veis aquí la diferencia? Esperad. Ahí. La más gorda. Una entre medio y esta más finita. Más chica, ¿vale? Ahí la tenéis. Vuelvo a repetir. Da entre unos 53 centímetros, ¿vale? Hasta 53 centímetros da. Pero vuelvo a repetir. Tiene aquí para daros más o menos, ¿vale? Pero máximo hasta 53, ¿vale? No son de 50, no son de 60. 53. Vale, pues digo precios. La más gordita, ¿qué es esta? Vale 120 euros, ¿vale? La pongo aquí para que veáis el eslabón. 120 euros. Sale esta. Mira qué bonita. A mí me gusta todo lo gordo. ¿Sabes? 120 euros. Esta la tenéis en 90, que es la siguiente. Vuelvo a repetir. Que todo tenga su sello de garantía, ¿vale? Plata de ley. Esa 90. Y esta la tenéis por... 80. ¿Vale? 80. 90 y 100... 120, ¿vale? 120. Ay, 120, 90 y 80. La que quiera la gargantilla de Gucci, ¿vale? Eslabón de Gucci. Le digo yo. Se ve borroso. Ah, sí. A ver ahora. A ver ahora, María Isabel. Me he hecho para atrás, se ve mejor, ¿no? Se ve mejor, sí. Ay, qué coraje. A ver, María Isabel, dime. Sí, se ve mejor, así. Más para atrás. Olga Gámez, hola, bombón. Mil orden vendeora, corazón mío. A ver si me podéis contestar alguno. O sea, para los comentarios. Se está piselando. Uy, qué mala sombra. ¿Por qué? Ay, ¿por qué, corazones? A ver. Se me han quedado esto, los comentarios parados, ¿eh? Uf. No se ve bien, dice la Raquel ahora. A ver ahora. Sí se ve mejor. Se aprecia, se ve... Se ve la imagen pincelada, se ve borroso. Ay, qué mala sombra. ¿Qué contento está mi tato? Aquí está él con su vídeo viéndolo. Coqui, ¿qué pasa, bozueco? A ver, explícame, secretaria. ¿Qué va? Se ve bien. ¿Será la cobertura o algo? Creo que es tu wifi no. ¿Y ahora si está bien puesta, no? Sí. Ay, es verdad. Mira qué feo se ve. Se ve bien. Dice mi Susana Díez que se ve bien. ¿Cómo puedo hacer? A ver ahora. Mueve el móvil. A ver ahora. Ahora quiere comer. Este niño parece que ha visto una vaca. Mira. A ver ahora. Vamos a tener un poquito de paciencia. Lidia de Yeisa. Dice que se ve borroso. Se ve borroso, dice Raquel. Ay, qué mala sombra. ¿Qué puedo hacer? Esperaros un momento. No, mal. Mal, mal, mal. Esperaros. Al igual es porque tenemos muchos escogidos aquí. No se ve bien. Ay, qué mala sombra. Oh, qué rabia. Se pincelera esto, dice. Bueno, ahora parece que se ve mejor, ¿no? A ver, ahora se ve bien, ¿verdad? Se ve muy borroso. Ay, no me digáis eso. No se va a poner todo bien. Yo te veo bien, dice mi María Isabel. Ahora me ve bien. Hola, Coqui. Llego un pelín tarde. No pasa nada, Sandra Sánchez. Esa con un par de piezas. ¿Qué vas a hacer, vida? Sí, se sigue viendo mal. A ver ahora. Se ve borroso. Ay, que me van a entrar las siete males aquí. Pero el eslabón se distingue. Vamos a... Que se ve que es Gucci. Ah, vale. Vale, Manoli, corazón. A ver, mi Fátima Martínez. Se ve borroso, Eli. Uy, qué mala sombra. No depende de que te separes o te acerques. Es señal del wifi. Oye, pues quitaros todos con el wifi, coño. Dejarme a mis olas. ¿Será eso o no? También. Venga. Vamos a ver si quitando cachimberris de esto. ¡Hala! Venga. Esperaros, que vamos a ir quitando. Este ya lo he quitado. Pero si tú sigues ahí, tu hija sigue allí también. Y el tato sigue aquí. A ver cómo lo hacemos. Esperaros, yo lo veo bien, dice mi Juani González. A ver si ya ha empezado esto un poco mejor. Ahora se ve un poco mejor. Uy, madre. Qué coraje. Qué coraje, chica. Se ve borroso. ¡Ay! Con lo que más costa preparar esto. Las que no los veáis bien, salir y entrar y quitar la wifi. ¡Ahora, ahora! Ahora se ve bien. Ahora sí se ve. Hola, Coqui. Se ve a ratos bien y a ratos borroso. ¡Uy! A ver. Coqui. Yo sigo viéndote bien. ¡Ea! Para alguno me veis bien. Se ve algo mal. Por el tiempo. ¡Ay, el tiempo! María López López. Ana Carreño también me está viendo. Es que depende, pero el eslabón se distingue. ¡Ea! Pues vamos a seguir como podamos. ¿Vale? Lo que se ve mal, que salga y vuelva a entrar. ¡Ah, vale! Haces en Vía Canarias. ¿Qué va, Loli Espósito? Solamente en las Islas Baleares. Sé mejor. Está mejor, dice Mari Carmen. Salina, que ahora ya está guapo esto. Yo te veo bien. Venga, pues vamos a continuar. Será que va y viene. Bueno, lo dicho. Tenéis esta más gordita, que sale en 120. Tenéis una por 90 y otra por 80, ¿vale? Dependiendo del tamaño del eslabón y del peso, claro. Al ser más gorda tiene más peso, ¿vale? Su medida máximo da hasta un largo de 53 centímetros, ¿vale? Sí, canita, pero me pongo nerviosita, ¿vale? Ahí tenéis lo de Gucci. Y aquí tenéis fiestas, ¿vale? Corazones, me preguntáis y yo os saco y os digo. Toma, José. Ahí lo tienes. Esta, José, toma, toma. Esa es esa y esta es esta. ¿Vale, padre? Esa es esa y esa es esta. Vamos a ver, hijo. Venga, esta. Aquí y esa ahí. Ahí, corazón. Venga, continuamos. Se está viendo bien. Bien, dice Boda. Boda Ángeles, que se ve bien. Puede ser porque al principio se veía bien. Que puede ser porque, hija, no, borroso, dice Amparo. Ahora te veo bien, Coqui, dice Fátima. Yo la veo borrosa. ¡Ay, mi Ana Carreño! Yo te veo bien. Mi Maritere me ve bien. Prueba con otro teléfono. Que coja yo otro teléfono. Sí, que corazón. Que se aprecia. Venga, mirad esta cómo es. Todas de bolitas de colores y bolitas de plata. ¿Vale? Y viene aquí con una estrellita. De estas de tipo de mar. ¿Vale? Estas estaban en 35. Se quedan 30. ¿Vale? Me quedan muy poquitas. Esto en 30. ¿Vale? Estamos hablando de qué es plata. Se quedan 30. Me quedan 1, 2, 3 y 4. 4, 5 piezas me quedan. ¿Vale? 5 piezas. Es la misma que esta, 5. ¿Vale? Vale, secretaria. Me quedan 5 unidades. ¿Vale? Las que quiera. Por 30 euros. Son gargantillitas. Ha sido un poquito como... No llega a ser rígida. ¿Vale? Pero es un cordoncito. Se mueve bien. ¿Vale? Y viene con esta estrellita. De mar. Para que quiera la estrellita. Que la quede la que no. Porque la quite. ¿Vale? Que se quita estupendamente. Mirad, me la voy a poner. Y luego al terminar tiene siempre una bolita también. Esta es de 45 me parece. Esperad, me cojo el metro. Paqui Romero me está viendo también. Gracias, Paqui. Y Loli. Loli Núñez. Se ve pincelado otra vez. Bendito a Dios. Pues, hija, no sé qué voy a hacer. Vale, qué coraje. Después de tener esto organizado. Vale, esta da 45, ¿lo veis? Vale, no. Esta da 41. ¿Vale? 41. Buah, se ve mal corazón. Ay, que lo voy a tener que dejar. Ay, qué coraje. Lo voy a tener que dejar. A ver si esto va bien y cómo... ¿Cómo yo esto? Bueno, puedo poner mis datos. A lo mejor no. Yo te veo perfecto ahora mismo. Ah, vale. Pues eso será el tiempo. A ver alguna que entienda de esto, por favor. Y si lo pongo con mis datos, se ve a rato mal. Ahora bien. Pues eso es el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Mirad qué bona. Mirad qué cosa más bonita. La gargantillita de colores. ¿Vale? Por 30 euros. Vuelvo a repetir. 30 euros. Y me quedan 5 unidades. ¿Vale? 5 unidades. Las más rápidas se las llevan. Venga, ir preparando las cositas de... De Argusho Amerikrisma. Que luego se os hace una pelota. Y esto todo es plata. ¿Vale? Todo es plata. Ay, mira qué colores. Tiene todas las piedritas de todos los colores. Amatista, verde, roja, amarilla. Gargantillas multicolor. Multicolor. Que salgan y vuelvan a entrar. Me están diciendo por aquí. Yo ahora lo veo bien. Gracias, María Garreta. José también lo está viendo bien. Silvia Rodríguez. An se me ve bien. Ah, vale. Ya lo veo bien. Sigue con... Sigue. Con momentito. Con modelito será, ¿no? Cana. Ahora bien, Coqui. Venga, pues vamos a aprovechar. Vale, por aquí tenéis la gargantillita multicolor. Tengo 5 piezas, ¿vale? Por 30 euros. Plata. ¿Vale? Toda en plata. Todas las bolitas. Exceptuando las de colores, lógicamente. Que es de cristalito. En plata. Su medida da 41, ¿vale? De largo. 41. Ahora se ve bien. Gracias, Lola Rodríguez. 30 euros. Toma, José. 30 euros. Mirad. Ahora os voy a enseñar estas pulseritas que son buenísimas. Tengo varias, ¿vale? Y son de 18 centímetros de muñeca. Tenéis que coger el metro, ¿vale? Toda aquella para que vayamos seguras. Os cogéis un metro de costura. Tened cuidado de dónde lo compráis, ¿eh? Porque de los Kung Fu tienen unos números distintos, ¿eh? Tenéis que comprarlos en mercería. En mercería, ¿vale? Esto todo el mundo tiene uno. ¿Vale? Yo, por ejemplo, me miro así y cojo y tengo 16. ¿Vale? Tengo 16. Entonces, esta pulsera a mí me va genial porque tiene de 18 centímetros. ¿Vale, corazones? Tenéis que mediros con un metro de costura. ¿Vale, corazón? Ahora se ve bien. Gracias, Alparo Narche. Ahora se ve bien, dice mi Olga Gabel. Tenéis que coger un metro de costura. Por ejemplo, yo tengo 16, ¿vale? De muñequita. Tengo 16. Entonces, esta pulsera tiene 18 centímetros. ¿Vale? Os voy a abrir una para que la veáis. Y estas se quedan, ¿vale? Estas se quedan en 17 euros. Vuelvo a repetir, es plata de ley todo lo que vendo, ¿vale? Llevo muchos años vendiendo plata. Muchas me conocéis. Y engañan, engañan una vez. Dos no engañan. Por eso llevo 16 años frente al negocio. ¿Vale? Mirad cómo es. Esto da de platita con las bolitas. Mira, tiene matista, tiene roja. Mirad qué mona. ¿Veis? Ahí. Preciosa. Mirad qué pulsera más graciosa, finita. Que es para la nietina, que es para mi hermana, para lo que queráis. Son detalles, ¿vale? Que no se te va mucho el precio. Estamos hablando de detalles, bueno, que es plata. ¿Vale? Que es plata. ¿Vale? Pues estas se quedan en 17 euros. Vuelvo a repetir. Tengo medidas de 18, 18. Mirad, esta hace el mismo conjunto, ¿eh? Mirad, esta con esta os podéis... Os enseño los colores. De esta tengo cuatro. ¿Vale? De esta tengo cuatro. A ver, espera. De esta tengo cuatro. Cuatro. Mentira. Cinco con la que tengo en la mano. ¿Vale? 17 euros. 18 centímetros de largo, ¿vale? 17 euros. Ponga ahí. Ahora tengo esta única que me queda en roja. ¿Vale? La única que me queda en roja. Salí a entrar de nuevo. Dice María del Carmen Martínez. Que así se ve mejor. Gracias, Maricarmen. Chos, chos. Ole, ole a los corazones de la coqui. Sandra Tema. También me está viendo. Gracias, corazón. Manoli García. Ahora se ve muy bien. Gracias, Manolita. Ay. Mirad qué bonita en roja. En roja es mi color. ¿Vale? En roja solamente tengo una. En roja y esto que estáis viendo aquí son perlas de plata. ¿Vale? El azul. Y entre medio del azul tenéis de plata. Yo creo que si me echo para atrás parece que la apreciáis mejor, ¿verdad? Ahí. En roja solamente tengo una. Se queda en 17. Tiene 18 centímetros. También, ¿vale? En 17 solamente tengo una. La más rápida se la lleva. Son regalos y detalles preciosos. También quedan muy bonitas. Claro, lógicamente, si te pones un par de ellas. ¿Vale? A mí, bueno, ya sabéis cómo me llevo el brazo. Pero bueno, que si os ponéis un par de ellas quedan más bonitas. 18, ¿vale? En roja solamente tengo una. 17, José. Y esta es la única que tengo en multicolor. ¿Vale? Estas más. Mira. Las estoy abriendo todas para que las veáis, ¿eh? Esto viene todo comprado. Repuesto. Preciosa la gargantita de colorines. ¡Ay, es súper cómoda! María López. Queda muy bonita. Porque esto te va con todo. Pues luego tienes la pulserita si quieres a juego, mira. Nada más que tengo... Bueno, sí tengo varias, pero mira. La pulserita la tenía a juego si queréis. ¿Veis la pulserita a juego? Pues esta también se queda en 17. ¿Vale? En 17. ¡Ay! Mirad qué bonita. Hacerle captura. Pero esta no la tengo yo aquí escrita. Ahora lo escribo, José. Os la voy a medir, ¿vale? ¡Guánica Rillo! ¡Hola, corazón! ¡Buenos días! ¡Guapa! Mirad. Esta tiene... ¿No ves? Esta tiene 19. Esta es un poquito más grande, ¿vale? Esta tiene 19 de largo. ¿Vale? 19 de largo tiene aquí. 16 sería aquí, ¿vale? Pero como tiene luego toda esta cadenita, que tiene hasta la bolita, da hasta 19. ¿Vale, corazones? Esta también en 17, José. Métela en el sobrecito, corazón. 17. Y ahora bien. Estas valen 20, ¿vale? Y dirán... ¡Ay, Coqui! Claro, esta tiene más plata, chocho. Esta tiene más plata. ¡Coqui! Esto no me ha avisado del Facebook. ¡Ay, qué cosa! Lo siento, corazón. Pero yo no puedo hacer nada, mi bruja. Yo no sé por qué no avisa esto. Hay veces que sí, otras veces no. Bueno. Pero si es que lo comuniqué, has tenido que poner alarma, chocho mío. ¡Ay, chocho loco! ¿Por qué no has puesto la alarma? Para ver a tu Coqui. Acá he puesto la alarma. ¿No ves que no nos podemos fiar? Porque esto del Facebook o algo están haciendo que no nos furula bien. Mirad esta, qué bonita. ¿Vale? Esta es la misma. Lo que pasa que esta, verá. Esta lleva ahora un tubito. ¿Lo veis? Tiene más plata. Lleva un tubito. Tiene más plata aquí, las bolitas de plata. Pero va haciendo también multicolors. ¿Lo veis? Multicolors. Estas se quedan en 20 euros, ¿vale? Mirad qué bonitas. 20 euros se quedan estas. ¿Vale? Estas en 20 euros. Que tengo tres estas. 20 euros. ¿Qué estáis charlando por ahí? Me estáis viendo muchas, 217, pero no sé qué estáis charlando. Porque mi Pepa Aro me está viendo, mi Maribel Cruz, mi Charly Rodríguez, pero no sé. ¿Vale? Esta es en 20 euros, la que tiene el tubito. ¿Vale? La que tiene el tubito. 20 euros. Toma José, 20 euros. Y esta también en 20 euros. Esta es la única que tengo también de este modelo, ¿vale? Tiene aquí un tubito, un cilindro más chiquitito. Tiene todas las piedras de colores y perlitas de plata, ¿vale? Va haciendo el cilindro más cortito, pero va varios tubitos de plata, ¿vale? Yo creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Que se está apreciando las cosas, ¿no? Se aprecia las cositas bien. 20 euros. Esas quedan muy bonitas, llevando varias juntas. Eso es, Sandra, eso me refiero. Todo precioso. Gracias, Lidia. Esa es muy bonita. Se ve todo, lo estoy enseñando bien. Si no lo veis bien, me lo decís, por favor. ¿Vale? Que lo que quiero es que se vea bien. Ahí tenéis. Esas en 20, ¿vale? Mirad, ahora vamos a ir con estas. Espera por pulseras. ¿Qué? Aquí, mi arma, aquí. 20. ¿Vale? Mirad esta como es. Este es otro modelito. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Mirad, otro modelito que tengo. Estas todas de plata. Todas. ¿Vale? Es movible únicamente que esto, este cilindro, este tubito que veis, aquí, es rígido. ¿Vale? Los dos de los laterales. Pero que ama, que se mueve la pulserita que no te va a incomodar. ¿Vale? Mirad cómo es. Estas como plata celta, se suele decir, ¿vale? Modelo celta porque viene así entre plata y envejecida. ¿Lo veis? Mirad qué mona. Estas quedan muy bonitas. Estas quedan muy bonitas, ¿eh? Estas salen en 25. ¿Vale? Mirad qué mona. Ahí. Mirad qué bonitas. Estas salen en 25. Esto da plata, ¿vale? 25. Se aprecia, sí, Coqui. Luego tenéis para darle un poquito más. Pero como tengo yo aquí mi metro, que estoy preparadita, chocho, polo, miren. Raffi, hola, preciosa. Preciosa tú, chocho. A ver quién es. Todo muy bonito. Se ve todo estupendo. Tú eres muy simpática, guapa. Uy, mi chari. Gracias, hija. Sí, ahora se ve genial. Ay, qué alegría. ¿Vale? Lo veis. Cojo el metro. Y esta da... Ay, que se me va. Que se me va. Está todo. 20, ¿vale? 20 da esta. Esta da 20 centímetros. ¿Vale? Mediros, os lo estoy diciendo. Comprad un metro y mediros, ¿vale? Un metro, bueno, en mercería. No me lo compréis en los Kung Fu. Que luego no concuerda eso, ¿eh? Os lo digo por experiencia. Porque yo cuando voy por ahí a emplear, a comprar ropa, voy midiendo y una vez compramos uno que no coincidía. No os fíéis. ¿Vale? Estas en 25. Toma, José. Esas en 25. Mirad, tengo esta también que es buenísima. Tengo para todas, ¿eh? Mirad, estas todas de plata. Y viene una conchita, mira. O una armejita. Viene una armejita. Eh, para mis armejas. Mirad qué bonita. Estas ya os da más. Porque esta está montada en silicona. Silicona de joyería, ¿eh? No silicona de esta de país, no. Silicona de joyería. Entonces, estas ya os da más. Que, ay, coqui, es que son estrechos y yo tengo la muñeca muy gorda. Estas da, ¿vale? Porque conforme la vayas poniendo, este... Esperad, lo dije, que me quiero poner la conchita que me quede bonita. Mirad qué bonita. ¿No veis? A mí esta no veis. Ya me queda más grande. ¿Estáis viendo la conchita? Mirad qué mona. Mirad qué mona es esta. ¿Vale? Va haciendo el cilindro, va haciendo la perlita y tiene aquí la conchita. Esta toda elástica, ¿vale? Toda elástica. ¿Dónde está? No hay problema. Elástica tengo esa y tengo esta también. Mirad. Tengo esta también elástica. Será por cosas, madre. Estas dan 23 sin estirar, ¿vale? Dan 23 centímetros sin estirar. 23. Luego tenéis esta otra. ¿Lo ves? Toda de bolita y los cilindros. No sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? ¿Te aprecia bien? Se aprecia bien. A ver. La sortija que tienes en la mano derecha. Esa es mía. Me la regaló la José. Ahora os enseño anillos. Esas con el lastán. Como la ropa. Es verdad. Estas tienen lastán. Es verdad. Qué buena idea, María López. Estas tienen lastán. ¿Vale? Mirad qué mona también. Mirad. Mirad qué mona. Todas tienen su sello. De 9,25. ¿Vale? De 9,25. Esto es que no me lo puedo quitar, hija. Porque esto lo tengo yo aquí hace muchos años. Ahí. De 9,25. Estas son elásticas. ¿Vale? Y estas salen en 25. Estas dan 23. 23. Esta es la misma. ¿Tenéis? Tengo... ¿Cuántos tengo en el paquete? ¿Vale? ¿Vale? Me parece que viene... Tengo 10 pulseras de estas. ¿Vale? Para todas. 10. 10. ¿Vale? En cada paquete viene 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Vale? Tengo 10. Porque tengo 2 paquetes de estas, de elásticas. ¿Vale? 10. Plata, plata, plata. ¿Vale? Toma, José. Estas en 25. ¿Vale? Estas elásticas en 25. De plata, de ley. Esta tiene una conchita y esta no lleva nada. ¿Vale? Es parecida, pero no son iguales. Ahí. Esa es elástica. Y... Esta no es elástica. ¿Vale? Ahora voy con esta. Tengo esta que solamente tengo 3 piezas. ¿Vale? Esta viene con su brochecito. Esta no es elástica. Esta que viene con la piedrita de Onis. ¿Vale? La piedrita de Onis. Ahí la veis. Piedrita de Onis. Esta vale 22. ¿Vale? Esta vale 22. Y me quedan 3. Estas, sus centímetros son 19. Me quedan 3 de la piedrita de Onis. 3. ¿Vale? 3. ¿Qué valen los gastos de envío? 4 euros, corazón. 4 euros, Rosana. ¿Vale? En la plata no hay tope de... De eso, ¿vale? Corazón de envío. Porque entonces le pierdo dinero. El envío lo tenéis que pagar, ¿vale? No como cuando es ropa, que por la compra superior vale 4 euros lo pago yo. Pero en la plata no. ¿Vale? 3 me queda de estas de Onis. Toma, José. 22. Y por último os enseño esta que es muy bonita. Tiene 8 centímetros. Y termino con esto y empezamos ahora con más cadenitas y más pulseras y más de todo. De estas me quedan 3. ¿Vale? Tengo 3 de estas. Mirad qué bonita es. A ver si la apreciáis. Esta tiene un corazoncito. A ver. Mirad. Esta tiene un corazoncito. Mirad qué cosa más bonita. A ver si se aprecia bien. Que yo lo que quiero es que se vea bien. Hombre, yo creo que si me echo para atrás luego ya ustedes lo apreciáis. ¿Vale? Ahí. Mirad qué bonita. Esta es muy bonita. Es que es para ver las cositas que tiene. ¿Sabes? Que no se aprecia mucho. Para que veáis los bloqueados que tiene esto ahí. Creo que quiero que veáis bien el bloqueado. Mirad ahí qué bonito. ¿Lo veis? Se aprecia ya mejor, ¿no? Ahí. ¿Vale? Esta está en 25. ¿Vale? Esta del corazón en 25. Y tengo... Ah, no. Si estas son conchas. Aquí. Me liamos. Esta es en 25. Y tengo tres. ¿Vale? Las tres primeras. Plata. De 9, 25. ¿Vale? Plata. 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 Con su sello de garantía. De 9, 25. Esta es la del corazoncito. ¿Vale? Tengo tres. Nelson. Badajoz. Ah, le estarán diciendo. ¿Qué pone aquí? Coqui. A ver. Coqui, los gastos de envío los podrías mandar por correo certificado. Sería más barato. Ay, es que yo trabajo con una empresa catalina. Y llevo muchos años con una empresa de envío. Y no voy a ir yo a... Allí a correo. ¿Sabes? Son cuatro euros. No. Solamente trabajo con ellos. Lo siento mucho, madre. Que va. Entonces ya me vuelvo macandés y tengo que ir a correo. Uy, 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 uy. No. ¿Eres de Sevilla? Carmona. Pero vivo en Badajoz. Las piedras de Oni favorecen... Favorecen la confianza y la visión positiva de la vida. Claro. Claro que sí. ¿Vale? Bueno, de estas tengo tres. Veinticinco. Toma, José. Vale, pues aquí hemos terminado. Pero antes de cerrar esta cajita, mirad lo que tengo. Tengo cofres de deseo. Cofre de... Yo les digo cofres de deseo. ¿Vale? Pero vosotros lo podéis llamar como vosotros queráis. Esto lo vendo yo hace muchísimos años. Y de verdad que he vendido mucho. He vendido mucho. Y ahora cuando, por medio del confinamiento, pues, como faltó mucha gente que se nos han ido, por desgracia, madre, por desgracia, el bichito, que al fin tenga, pues, clientas mías habituales, coquilla no tiene los cofres de los deseos, los cofres porque yo te los tenía para el deseo, para meter cositas, los dientitos de los niños, las uñitas primeras de los bebés, ¿vale? Para tú llevarlo colgado, ¿vale? Pues lo he vuelto a traer. Hay gente que, pues, ya ha metido cenizas o sus cosas. Eso ya podéis meter vosotros lo que vosotros queráis. ¿Vale? Yo les digo cofres del deseo. ¿Vale? Es todo de plata, plata, plata. Viene así bloqueado, ¿lo veis? Son colgantes, ¿vale? Pero son colgantes de 9,25 con sus sellos. 9,25. No sé si lo apreciáis. Aquí abajo. Ahí, ¿eh? ¿Lo veis? Esta señalita está hueca que hay aquí. Ahí pone 9,25, ¿vale? 9,25. Y aquí podéis meter todo lo que vosotros queráis. Como si queréis escribir una frase o un deseo y lo quedáis. Lo lleváis siempre aquí. O el perfume. ¿Sabes? También hay gente que mete perfume aquí dentro, ¿vale? De sus recuerdos, de sus historias. Eso ya cada una que haga lo que quiera. Mirad cómo viene todo bloqueado y todo bien. Y esto se abre así, a tuerca. ¿Vale? Este se abre a tuerca. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aquí podéis meter lo que vosotros más queráis, deseáis. ¿Vale? Para llevarlo encima. ¿Vale, corazones? Me he explicado, ¿no? Luego lo cerráis porque viene a tuerca. Esto es plata, ¿vale? Y es macizo, ¿vale? Esto es macizo. Lo que está hueco para meter lo que vosotros queráis. Lo tenéis que cerrar bien, que va a tuerca. Y lo ponéis en una cadena, ¿vale? La podéis poner en una cadenita gordita porque, mirad. ¿Vale? Tiene un buen eslabón. Y esto pesa, que os lo digo ahora mismo. Ahora mismo os digo, tengo este tamañito más grande y este más chiquitín. Mirad el chiquitito, qué bonito es. Los cofres del deseo. Vienen todos labrados. Todos. Y este, no sé si lo apreciáis ahora mismo, lo abro para que lo veáis. Este es más chiquitito, ¿vale? Mira, estos son cosas muy poco vistas. Yo trabajo cosas que no están vistas. Mira, ya está el peso. Vale. Pues pesa 12 gramos con 20, ¿vale? Este. 12 con 20, que pesa, ¿vale? Que pesa. 12 con 20. Este. Estamos pasando una mañana estupenda. Ay, pues eso es lo que yo quiero, que estéis a gusto. Yo deseo entrar en la talla 38. Pues ya sabes, lo escribes en un papel inés y lo metes aquí dentro. Mirad este cofre del deseo como es. Este es más pequeñito, se abre así, ¿vale? Tiene aquí su cierre de seguridad, ¿lo veis? El cierre de seguridad y se abre así, ¿vale? Mirad. Vuelves a cerrarlo, apresionas aquí, que tiene aquí el candadito este. Que suene, ¿vale? Que esté siempre apretadito. Pues tenéis estas dos medidas. Dos medidas tenéis, ¿vale? De los cofres para guardar los sentimientos que vosotros queráis. Bien perfume, bien un diente, bien una ceniza, lo que queráis llevar vosotros colgado. O colgado, puesto aquí en la cadenita, o aquí en el tetamen, donde queráis. Eso ya, cada una que haga lo que quiera. ¿Vale, corazones? Este pequeñito pesa. A ver. El pequeñito, seis gramos, ¿vale? El pequeñito, seis gramos. Ahí lo tenéis. Este, vale, treinta y cinco. Y este, veinticinco. Treinta y cinco y veinticinco. ¿Vale? Ahí. Os digo el largo que tiene el grande, ¿vale? Con el eslabón. Tiene cuatro centímetros y medio de largo, ¿vale? Cuatro centímetros y medio de largo. Tiene el grande. Toma, José, treinta y cinco. Y el chiquitito, estoy midiendo con el eslabón, ¿vale? Corazones, para que veáis el largo con el eslabón. Y el chiquitito tiene tres, ¿vale? Tres. Tres centímetros tiene el chiquitito. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Hello, I'm from Indonesia. Ah, Indonesia. Pues I'm from, hello. I'm from, ah, que está en Indonesia. Pues hello. I'm from Spanish. Mira, si ya me aprende yo. Bueno, por la que quieran los cartuchitos, ¿vale? Del deseo. Los cofres del deseo. Tengo cuatro grandes y dos pequeñitos. Cuatro grandes y dos pequeñitos. Déjamelo también. Voy, cariño, te lo pongo aquí. Con esto ya hemos terminado ahí. ¿Vale? La que quiera cadenas. Tenemos cadenas también de plata, ¿vale? Hindu. ¿Vale? Mirad cómo son. Mirad qué eslabones. ¿Lo veis? Mirad. Tenéis aquí de platita sin hindú. Cuando tenéis colgantes que son oscuritos, quedan mejor en este tipo. La plata hindú está toda también con su sello de garantía. Lo único que le echan es como un pequeño betún, ¿vale? Para que se pongan más oscuras. Es lo único. Lo tienes en la tienda o hay que pedirlo por WhatsApp. Lo que quieres pedir, Rafi, todo se pide por WhatsApp. Todo. En cuanto me esmero, esmero y tranquilidad, nos enseñan la plata. ¿Con cuánto esmero hay? Es que a mí la plata me encanta. Tú ya sabes, mi cana, me encanta. Elvira Apolo, hola, corazón. Apaca, apaca, cabal. ¿Qué es apaca, cabal? Lourdes del Río. No entiendo qué es apaca, acabar. No sé qué, hija. Apaca, no sé lo que es apaca, hija. Se la acaba de empezar. Acabo de empezar. ¿Será que quieres escribir? Bueno, yo voy un ratino, ¿no? Y pidiendo todo lo que queráis al 617-3603-48, ¿vale? Tenéis también gargantillitas. Preguntarme, ¿vale? Si en algo no digo los precios, como en las cadenas, ¿vale? Me hacéis captura. ¿Coki, cuánto mide esa? Para no entretenerme tampoco demasiado. ¿Vale? Mirad, luego tenéis estas así, infinitas. Será por... Yo tengo mucha plata, mirad. Estas son más finitas. Estas salen en 15 euros. ¿Vale? En 15 euros salen estas. En 15 euros. Estas son finitas, lógicamente. Las tengo más largas y más cortitas. ¿Vale? Mirad todas las que tengo aquí. Las tengo aquí puestas. Estas salen en 15 euros. En 15 euros salen estas gargantillitas. Estas son de 40, ¿vale? De largo, 40. Las tengo más larguitas. ¿Vale? Estoy aquí con la manta para que vosotros lo veáis. Las tengo también de 40, de 45 y 50. Estas, ¿vale? Mirad, estas son rodeadas. Para aquella que... Que les pasa como a mi hija, ¿vale? Que no puede aguantar la plata en sí. Que tiene que tener un bañito de rocio, ¿vale? Tengo estas. Mirad qué bonitas. Ay, que se me escurra. Esperad. Esperad. Esto es como... Ay. Se me ha caído. ¿Cómo se paga? Por transferencia bancaria, Bidum o tarjeta con plataforma. Por la plataforma. ¿Vale, Rosana? Mirad. Mirad esta qué bonita. Es plata, ¿vale? Pero tiene un baño rodeado. Mirad cómo es esta. Son finitas, ¿vale? Vamos a ver. Que es que yo tengo muchas aquí metidas. Ay, que veáis el eslabón. A ver. Es como una colita de ratón y va haciendo una bolita de plata, ¿vale? Esta es plata con un baño rodeado. Mirad todas las que tenéis aquí. ¿Vale? Por 15 euros. Esta la tenéis. ¿Estáis viendo la medida? Esta la tenéis. Una más larga y otra más corta. Las tengo de 40 y 45. O 50. También puede haberla aquí, ¿vale? De 50 también de largo. ¿Vale? Llego tarde. No pasa nada. Hola, Fernández. Choco mío. Luego se queda grabado. Luego me ves un poquito en el repeat me. Lo que te hayas perdido. Ir repartiéndome este vídeo, por favor. Para que toda aquella que quiera hacer algo por Navidad o darse un capricho ahora. No tiene por qué ser Navidad. Pero bueno. Yo lo hago cara a la Navidad, ¿vale? Para que podáis coger cositas. Y guardando ya para... ¡Ah, madre, crismas! Ejo se me ha cerrado aquí. Ya se me ha quedado. ¡Madre! En la noche. ¡La noche! Monísima. Dice mi bella Barroso. Bueno, que tenéis mucha cadena. Mira esta de cola de ratón. Qué bonita. Sí, hijo. Porque para que angustia me ha entrado. ¡Abre el barcón! ¡Qué angustia, chicos! ¡Uy! Mirad. Mirad, ¿vale? Estas colitas de ratón. A ver si se aprecia. Que es que tengo tantas. Que fíjate lo que hay aquí. Aquí hay por lo menos 15. O 10. O 20. Yo qué sé lo que hay aquí. Mira. Y estas también las tenéis por medidas, ¿vale? Por medidas. Estas salen en 15 euros. ¿Lo veis? Mirad el tamaño. Tenéis más larga y más corta. ¿Lo veis ahí? Ahí se ve. El trozo más largo y más corto, ¿vale? 15 euros las cadenitas estas de plata, ¿vale? 15 euros. No tienes pendientes de aro. ¡Uy, Inés! Que si no tengo. Anda. Y los que tú llevas puestos de quiénes son. Vamos a ver. Inés. Inés, chica. Esta está revuelta hoy. Como es domingo, el cuerpo lo sabe. Está de descalzo. Esa me encanta. Pues ya sabéis, hacerle captura y algo así. Bueno, que tengo muchas cosas, pero no me voy a entretener aquí ahora. Enseñaros. La que quiera, yo ya le mando fotos. Mirad cómo tengo la manta. Tiki, tiki, tiki. Ay, esta de plata es muy bonita, ¿eh? Mirad que es la voz más bonita de plata. Estas platas, yo no puedo compartir. No me sale la bola del mundo. Manoli García, porque tiene, donde sale los de amigo, si le das a la palabra amigo, te tiene que salir, chocho. Ay, os lo voy a explicar ahora. Mirad este eslabón. Esta es plata, plata. Mirad. A ver si se aprecia el eslabón tan bonito que tiene. A ver cómo lo hago. Me cachis, mi padre. Mira, mira. Estáis viendo el eslabón. A ver si se ve el eslabón, José. Es que, claro, es muy difícil porque la plata como brilla tanto, mirad. A ver si me echo para atrás. Ahí la veis. ¿Vale? Estas están en 30 euros, ¿vale? Y tengo tres. 30 euros. Y esta tengo tres. Tres piezas. Esta que tengo aquí y otra que tengo ahí. ¿Vale? 30. 30. ¿Cuánto mide esta? Los quiero. Ahora te los enseño. Inés, ahora te los enseño. Corazón, la esto. ¿Qué suena, José? No, la rumba. Ah, la rumba. Ay. Esa es la que hace el trabajito por nosotros. Sí. Hombre. ¿Cuándo es que no coge pelete de los gatos? Sí, sí, sí. Venga ya. Venga ya. Mirad. Esta. Pues ya está José liado. Es que dice tontería. Como que tontería, como que la máquina no recoge, no te ríe. 45, ¿vale? De largo, 45. Como no vaya a tirar. Venga, 45. 45, ¿vale? Mide esta cadena. Va de 30. Mide 45. Plata de 9, 25. Con sus sellos buenos de garantía. ¿Vale? Esta no es muy, no es ni gorda ni estrecha. Es una cadena para aguantar. Tenéis que también ver qué es lo que vais a poner. ¿Vale? Que a veces os vais a ahorrar. Si puedes el lunes me lo explica. No pasa nada. Gracias de todas maneras. Sí, yo intentaré explicarlo, hija. Yo intentaré explicarlo. Pero es que es muy sencillo. Donde tú le das a compartir, tú tienes puesto amigo. Le das donde tienes puesto amigo y te va a salir compartir en grupo. Compartir en público. ¿Vale, corazones? Bueno, voy a guardar la mantita y voy a empezar con más cositas. ¿Vale? Que vamos muy bien. Que vamos muy bien. Yo creo que estáis bien, ¿no? Pues yo estoy estupendamente aquí sentadita en casa. ¿Vale? Toma. La mantita ahí. La manta, la manta, la manta. Mirad. Uy, qué pulseras más bonitas. Medallas tienen. Medallas a qué te refieren. ¿Monedas? Monedas también las tengo. Pero eso va por encargo. ¿Dónde se escribe en los comentarios? Hay una flecha. Claro. El teléfono está puesto ahí. Mirad. Mirad esta qué bonita. Esta es tipo eslabones. ¿Vale? Y luego viene aquí el Gucci. ¿Lo veis? Mirad esta cómo es. Estas ya son más larguitas. Para las que tenéis los bracitos más largos. Más anchos. ¿Vale? Mirad qué bonitas. Mirad qué pulseras más bonitas. Mirad qué bonitas. ¿Vale? Ahí. Mirad qué modelo. Estas van por largo. ¿Vale? Por larguito. Mirad este otro modelo también. Toda de Gucci. Más gordita. ¿Lo veis? Mirad cómo es. ¿Vale? ¿Estáis viendo esta? Preciosa también. Esta tiene más eslabones así en Tepo Gucci. Y esta es más cortita. ¿Vale? Esta es la que yo me... Ah, no. Esta y esta son iguales. No, es que son diferentes. Son todas diferentes. Mira esta. Estas son diferentes. Hacerle captura. ¿Vale? Esto va por medidas. Esta es la más cortita. Esta es la más cortita que tengo. ¿Vale? Que esta más cortita. A ver. Estas salen en 65. 65. Hay retorno de voz. Hay retorno. Porque el Tato está aquí. ¿No? ¿Será Tony Carretero? ¿Será porque el Tato está aquí? Se escucha a ti dos veces. Uy. Qué asco. Qué mal me está saliendo esto a mí. Uy, no. A todas me escucháis doblemente. Uy. A ver, José. Dale volumen. A todas me escucháis doblemente. A ver, José. Vale volumen. Mira, esta tiene 22. A todas me escucháis doblemente. Baja, lucha. Que me estoy re quemando. A todas me escucháis doblemente. Mira, esta tiene 22. Baja, lucha. A todas me escucháis doblemente. Baja, lucha. Y esta tiene 26. ¿Vale? Para las que tengáis las muñecas más grandes. ¿Vale? ¿Lo veis? Dependiendo del modelo. Las tengo más largas, más cortas, más pequeñas. ¿Vale, corazones? Y estas salen en 65. 65. 65. Me hacéis capturita, Coqui. Que yo quiero una de esas de 65. Que yo la quiero más larguita. ¿Vale? Está marcado, José Antonio, 65. Ah, está marcado. Sí, tesoro. ¿Y la larga cuánto mide? ¿La más larga? ¿La más larga cuánto he dicho? ¡Mis cojones! No sé si lo has dicho porque estaba viendo yo. Claro, vamos a ver. Yo lo veo y lo escucho perfectamente. Hola, Coqui. ¿Son de plata o de acero? No, no, no. María Josefa, todo lo que trabajo en este directo es plata. Plata de 9, 25. ¿Vale? De ley. Plata de 9, 25. ¿Vale, corazón? No, no, no. Todo es plata. Esta tiene 27. Esta tiene 27, José. Vamos a ver, 27, 26. Esperad, mujer. 27. Unas tienen 27, otras 26. Y esta queda la más chica, ¿vale? Salen en 65 estas. La que queráis me preguntáis. Coqui, yo quiero una de estas. ¿Vale? Que son estas piezas lo que tengo. Hola, buenos días. Se escucha perfecto. Gracias, María Vila. Esto, esto mío. Toma, o sea. Ah, no, esto está aquí. ¿Vale? Luego tenéis esta de eslabones. Pero son fuertes, ¿vale? Fuertes. De eslabones enteras. Mirad qué bonitas. Estas las compro yo porque hay muchas que son como yo, que les gusta tener recorguines. ¿No? Por recorgar, por ejemplo, yo tengo aquí la... Uy, se me ha ocurrido. Tengo aquí la Virgen de Regla. Tengo aquí un escarabajo. Tengo aquí otra vez la Virgen de Regla. ¿Vale? Me gusta recorgarme. Tengo aquí, ¿no ves? Y entonces, esta de estos eslabones, los lleváis a la joyería y os meten. Las moneditas que tengáis, o accesorios, o colgantes, os los van metiendo y os hacen una pulsera monísima. ¿Vale? Mirad esta como es. Plata, plata, todo de ley. Todo con su sello de garantía. Vuelvo a repetir, ¿vale? Ahí la tenéis. De esta tengo tres. Y esta sale en 60 euros. ¿Vale? Tengo tres. 60 euros. Y la medida de esta es... La medida. Estas son las tres iguales, ¿eh? Corazones. Chochos míos, estas son iguales. Eso. Este directo solamente es de plata. ¿Vale? Estas tienen 26 centímetros. 26. Hola, nieves. 26 centímetros tiene de muñeca. Cogéis un metro y os medéis. Un metro y os medís como queréis. ¿Vale? En largo. Son divinas todas. Venga. Pues esta es 60. Y ahora ya, mirad. Tenéis esta de las perlitas. De las bolitas. Son bolitas que se mueven, ¿vale? Se mueven. Esta tengo tres y es el mismo tamaño. Tengo tres y el mismo tamaño. Y estas están en 35 euros. Ahora os voy a enseñar las cadenas que tengo igual para haceros juegos. ¿Vale? Las gargantillas. Esta es 35. Me quedan tres piezas nada más. 35 euros. Plata de ley. Ángel María. Hola, corazón. ¿Vale? 35 euros. Y estas largos cosas máximos son 22 centímetros. El largo cosas máximo 22 centímetros. ¿Vale? 35 euros. Me quedan tres piecitas nada más de las de las bolitas. ¿Vale? Está toda de bolitas. Tiene 22 de ancho. ¿Vale? De muñeca 22. Y este es el único tamaño que me queda ya. Se quedan en 35 euros. Plata, plata. ¿Vale, corazones? Y por última, tengo esta. Que vale 15 euros. Solamente tengo una. ¿Vale? Una unidad. Que es la cruz así invertidita finita. ¿Vale? Esta queda muy mona. Para la que quiera. Solamente tengo esta. Que también tengo la gargantillita a juego. ¿Vale? Ahora os la muestro. Ahí, chica. Uy. Estaré tonta. Mirad. ¿Vale? La que quiera la cruz. Solamente tengo esta piecita de la cruz. Solamente. Tengo esta piecita de la cruz. Solamente. ¿Vale? Y se quedan 15 euros. En 15 euros. Solamente tengo una de la cruz. Buenísima. Me encanta esta de la cruz. Ay, que nos proteja, señor. Mira qué bonita. ¿Vale? Solamente tengo una. ¿Vale? 15 euros. La que me queda. Y su largo es... 17 y medio. ¿Vale? Un largo de 17 y medio. Pues eso por ahí. Toma, Sheri. Por ahí. ¿Qué seguimos viendo? ¿Pulseras? ¿O pasamos a pendientito? Decirme, hombre. Animarme un poco. Coqui, las ancas que tú llevas no las tienes. Las anchas que tú llevas. Sí, la cinta, pero esas van por peso. ¿Vale, corazón? Esas van por peso. Tiki, 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 tiki. Mirad. Mirad qué brazalete. ¿No ves? Esto va por peso. Mirad qué brazalete. Esto es como lo que yo llevo puesto. ¿Vale? Y esto va a peso. No obstante, os he dicho, la que se ha incorporado a tarde, que esto va todo pesado. ¿Vale? Que tengo aquí mi peso. Mirad cómo es esto. El labrado que lleva este brazalete. Vuelvo a repetir. Todo tiene que tener su sello de garantía. ¿Lo veis ahí? ¿Veis ahí donde estoy señalando el sellito? Todo tiene que tener su sello de 9,25. Todo lo que sea inferior a 9,25, no porque lo venda yo. Quien te lo venda. Es plata de baja calidad. ¿Vale? Tiene que tener siempre el sello y cuanto más sello tenga, mejor calidad de plata. Tiene que tener su sello de 9,25 o más. Si no, yo que tú no comprabas plata. ¿Vale? ¿Vale? Mirad los brazaletes como son. Tato. Uy, el Tato está cachondo. Mirad qué brazalete. Mirad el brazalete. Precioso. Es doble, pero mirad. ¿Vale? Mirad qué brazalete. Ay, me encanta. La que quieran los brazaletes. Sabéis que no tenéis medida porque como son brazaletes, se abren, ¿vale? Los ponéis así siempre, ¿vale? Así. Tenéis que encajarlos así. Que hay gente que está así, no, hija. Así, que es la zona más estrechita. ¿Vale? Y esto pesa. Este está en 98 euros. 98 euros. Pero esto es para verlo, ¿eh? En mano. Y lo que pesa, ¿vale? Esto pesa. Esto es macito, ¿vale? 98. Es el 98. Mirad, tenéis este. Que también es muy bonito. Mirad qué bonito. Mirad cómo brilla. ¿Vale? Este está en 72. Esto ya os lo ponéis más pegado, más para arriba, más para abajo, como queráis. Que lo queréis más para abajo, más pulserita, con la cerrada. La cerráis. ¿Vale? Son brazaletes. Esto son brazaletes. ¿Vale? Este es 65. Mirad esto. Esto es exagerado. Esto es para chillarles. Estas dos piezas que os voy a enseñar ahora son para chillarlas. Voy, Catalina, hija mía, si es que tengo mucho. Estas dos piezas son para chillarlas. Solamente tengo dos piezas, ¿vale? Una de una manera y otra de otra. Esto es para empoderar y con poderío. Esto tanto para diario como para salir más arreglada. Para una boda, para lo que queráis. Son artículos para ir empoderar. Porque tú lo vales. Mirad cómo es. Esta es toda de marquesita. Toda, 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 toda. ¿Lo veis, lo brillito? Toda de marquesita. Mirad qué elaborada. Mirad qué elaborada viene esta cosera. Toda de marquesita. Es un brazalete. Mirad cómo viene. Mirad, 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 mirad. Esta pesa y esto es país empoderadita. Mirad qué cosa más bonita de brazaletes. Mirad cómo viene su cierre. ¿Vale? Mirad el cierre cómo viene. Tiene aquí, ¿vale? El brochecito este de seguridad. Me la voy a probar para que la veáis. Esta es una pasada. Está duro como los pies de Cristo. Para que no la perdáis. ¿Vale? ¿Lo veis? Le abréis el cierre. ¿Vale? Tiráis hacia atrás. Y se abre. ¿Vale? Y se abre. Mirad cómo es. Precioso. Me voy a quitar estas para que se aprecien. Toma, Joselito, guardame estas, Karen. Lucía Rivera. Hola, guapa. Hola, bombón. Mi Lupe Coslado. Qué maravilla. Mi Sandra Sánchez, divina. Mirad cómo es. ¿Vale? Y la cerráis aquí. Que suene clic. Espera. Ahí. Y ahora le pones tu cierre de seguridad. Ahí. Mirad qué brazalete. Mirad qué cosa más bonita de brazalete. Todo de marquesita. Todo, todo. Toda esta parte de marquesita. Lo estáis viendo cómo brilla. Y esto de aquí, todo de plata. Maciza. Que no quieres llevarla hoy de marquesita. Porque hoy no quiero marquesita. ¿Vale? Ojalá. Te pones hoy, te la pones así. Mira. Hoy más informal y menos informal. Esto es para chillarla y lo que pesa, ¿vale? Estos brazaletes, lo que pesa. Estas salen 99, ¿vale? Están súper rebajadas, ¿vale? La que en tienda de plata se va a llevar una ganga. 99 euros se lleva esta pulsera. 99 euros. Vuelvo a repetir. Esto, la que compre plata habitualmente y esté metida en este mundo de que le gusta, de que tal. Esto es para venderlo en 300 euros. Tal como lo estoy diciendo. Y más como está la plata, ¿vale? Que llevo años trabajando la plata. Mirad cómo tengo yo los brazos. Y esto es para venderlo en 200 pavos, 250 mínimo, ¿eh? Mirad cómo es. Pues tenéis esta. Hacerle captura. Que tengo este modelo nada más que una. ¿Dónde está la otra? Esa es la que tiene en la mano. Ah, perdón. Y mirad esta otra. Mirad esta otra. Mirad. ¿Vale? Es lo mismo de Marquesita, ¿vale? Mirad cómo es. Mirad qué laboriosa es. Mirad qué bonita. ¿Vale? Y la parte de atrás. Se abre igual que la otra, ¿vale? Tiene su cierre aquí de seguridad. ¿Vale? Y se abre igual que la otra. Ahí. Mirad qué bonita. Son las dos que tengo. Dame José Antonio que la enseñe aquí y que me elija. Por 99 euros, ¿vale? 99 euros. Un chollazo. 99 euros. ¿Vale? 99 euros. Los brazaletes todos de plata y Marquesita. 99 euros. Esto es para empoderar y date un buen capricho. ¿Vale? Esto es un joyereo, pero joyereo de calidad. De calidad. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Mirad. Tenéis esta por 65, monísima. Viene labrada. Es como una caña ancha, ¿lo veis? Y viene labradita. Viene labradita. Mirad qué bonita. Mirad qué cosa más bonita. ¿Lo veis? Esto es un brazalete. Esta 65 euros. Plata, plata, ¿vale? Plata. Plata que pesa. Esas... Quedan de muñeca. Pues estas que las puedes ampliar. Estas no hay problema porque son brazaletes abiertos. ¿Vale, corazón? Coqui. Media caña finita. También tengo. Muy lindas. Vamos. Mirad esta. 65. Mirad esta. Todas tienen su sello, ¿vale? Mirad esta como es. Estos son piedras naturales, ¿vale? Piedras de verdad. ¿Vale? Esto no es mentira. No es plástico. Mirad cómo es esto. Esta pesa. Toda rellena, ¿vale? No está hueca. Toda rellena. Mirad cómo es esta. Ay, si parece una corona. Mirad esta como es. ¿Vale? Mirad. Es que esto es para que veáis los detalles que lleva. Es para que veáis los detallitos. Yo no sé esto cómo lo haría yo. Para que vierais bien con certeza cómo viene esto montado. Y esto pesa, ¿eh? Esta está en 160 euros. ¿Vale? Bueno, 150. Vamos a dejarla en 150, ¿vale, José? Venga, 150 euros. Esta en 150 euros. Es un brazalete que pesa, ¿eh? Esto pesa. Esto tiene poderío. Esto pesa. Y las piedras son piedras naturales. ¿Vale, corazón? Naturales. Que no es chombo. Esto no es chombo. Ni es plástico. Son piedras naturales. Estas son pulseras hindú. ¿Vale, corazones? De piedras con categoría que pesa. 150 euros esta. Vuelvo a repetir. Esto pesa. ¿Vale? Y es maciza. 150 euros se queda. Preciosa. ¿Vale? ¿Qué dice, José? Mirad. Tienes esta también. Mirad qué bonita. Más anchitas. ¿Vale? Mirad cómo es. Mirad qué bonita. Estos son brazaletes. ¿Vale, corazones? Brazaletes. Mirad cómo brilla. ¿Vale? Esta en 65 también. Esta en 65. Lo muevo así para que lo veáis. ¿Lo veis el sello ahí también? Todos sus sello. Soy muy repetitiva, pero que me gusta ser clara. ¿Vale? Es divina. Gracias, María y Carmen. Me alegro que te guste, corazón. 65 también. ¿Vale? Aquí es. Mirad. Mirad esta qué bonita. ¿Vale? Mirad. Todas las piedras naturales. Son piedras auténticas. Que esto no es plástico, ¿eh? Mirad. Mirad, mirad. Mirad cómo viene. Mirad cómo viene. Esto está todo hecho artesanalmente, ¿eh? Esto es plata hindú. Está hecha artesanalmente. Pregunta cómo limpiar la coca o la coca. Cómo limpiar. Gracias. ¿Puedes preguntar cómo limpiar, Coqui, la plata, por favor? O la plata. La plata, cuanto más te la pongas, menos necesita limpiarse, chocho. Yo no me limpio esto nunca. O lo llevo siempre. ¿Sabes lo que yo hago? Que cuando me ducho, me echo el gel aquí. Hago así con el gel o con el champú. Luego le doy con el agua calentita y me quedan radiante. Así. Que la tienes un poquito fea de que la has cerrado. De que la tienes guardadita y se te ha puesto amarilla porque es muy normal o se te ha puesto oscura. Normalmente se pone muy amarillenta, ¿vale? De tenerla en el rochero guardada. Con un chorreón de Fairey. Escucha, Fairey. Pues Fairey le da... Le da bien con Fairey. Solamente con las manos. No le vayáis a ir a usar tropao. Que arañéis la plata. ¿Vale? La secáis. Lo que la plata no quiere es humedad. La secáis con pañitos de... Dame ese paño que tengo ahí. Más o menos. Mirad. Bueno, da igual. Con gasitas de estas de los bebés. ¿No ves estas gasitas? Esto de limpiar la plata, ¿lo veis? Con gasitas de bebé. De algodón. Es lo que quiere la plata. Gasitas de bebé. De algodón. Que estés muy secas. ¿Vale? Mirad esta que bonita puesta. Tenéis este modelo y este. Estas pesan, ¿vale? Estamos hablando de plata macita. Plata macita. ¿Cómo se llama esta piedra? La azul. Ay, ¿dónde está la niña, José? ¿Cómo se llama esta piedra? A ver si alguna sabe decirme cómo se llama esta piedra. Ay, que me he quedado bloqueada, hija. No, 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 no. Tony Barriga. A la plata no se le echa bicarbonato. La quemáis. No, no, no. No ve, no ve. Uh, uh, uh. No, 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 no. Eso que hacéis de quemarla con bicarbonato, la desgraciáis. Ay, con el tiempo luego salen unas manchas negras que no tenéis cojones. A quitarla, ¿eh? Eso, turquesa, turquesa. Gracias. Gracias, Solís. Eso, turquesa. No la veis eso, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, madre, coscojo, yo os como. No echéis bicarbonato. Que quemáis la plata, la quemáis. No, azul lápiz no es. El azul lápiz más oscuro. Mi, mi María Ángeles. Es turquesa, turquesa, mirad. Turquesas, auténticas. ¿Vale? Es turquesa. Estaba cambiando de tono, pero son turquesas, mirad. Son todas macizas. Esto pesa. ¿Vale? Estas están en 97 euros. 97. ¿Vale? 97. Vuelvo a repetir. Son piezas que pesan. Cuando lo tengáis coqui, es que pesa. Os lo estoy diciendo aquí. Esto no hueco. Y las piedras son naturales. Son turquesas, turquesas. ¿Vale? No estamos hablando de plástico. Ni de imitación. Esto todo es artesanal de la India. ¿Vale? De la India. Sí, Paqui. Gracias, corazón. Gracias, Pepi. ¿Vale? Mirad cómo viene esto. Todo relleno. Todo relleno. Vuelvo a repetir. Son piezas que pesan. ¿Vale? Ay, coqui. Esta no me he dado cuenta que pesa. Lo dije en el directo. Cuando son las cosas como son, os lo digo. Son piezas que pesan. Pesan, ¿vale? Y son macistas. Y viene esto todo artesanalmente hecho. Todo labrado. Las piedras son naturales. ¿Vale? Son auténticas. No es imitación. ¿Vale? Que me gusta ser clara y yo lo hago en seco y me queda muy bien. Pues vas a desgracia la plata, Toni. Te lo digo. Llevo años vendiendo plata. Para meterle bicarbonato a esto. Madre mía. No, no, no. Porque yo he visto las piezas que más. Que más. Hola, coqui. Tengo que ir a verte cuando vaya abajo. ¿Vale, mi Carmen? Bueno, pues hazle, captura, si te ha gustado. Noventa y ocho. ¿Vale? Noventa y siete. Perdón, noventa y siete. Son totalmente diferentes. Noventa y siete. ¿Vale? Me ha rectificado el cherry. Noventa y siete. Son brazaletes. ¿Vale? Estos son brazaletes. Noventa y siete euros. Plaza, plata maciza. ¿Vale? Ahí lo tienes. Bueno, ahora mirad. Tengo aquí todavía más cadenitas, si queréis. De estas así en hindú. Mirad qué bonitas. ¿Vale? Van haciendo el redondelito. ¿Vale? Son como una colita de ratón. Su garantía, ¿vale? Con su sello de garantía. Y estas son de 40. ¿Vale? Para meterte cuando tengas cositas así más oscuritas. Esto es como un betún que le dan. ¿Vale? Que da muy bonita esta cadena. Estas están en 20 euros. ¿Vale? Estas de 40. ¿Vale? De 40. 40 a 45, ¿vale? La medida. 40 a 45. Este es la luz. Es redondita toda, ¿vale? Pero no son de estas redondas que se parten, no. ¿Vale? Lo estáis viendo. Ahí. ¿Vale? Que son flexibles. Ahí la tenéis. Por 20 euros estas, ¿vale? Corazones, 20 euros. Mirad. Bueno, hay 20 euros. No sé. Las que sean dadas, mirad qué Buda más bonito tengo. Mirad qué Buda. Es un Buda todo en plata. ¿Lo veis? El ancho. Y su sello de garantía. ¿Veis ahí abajo? Este, este. ¿Lo veis ahí? Uy, que se va a ir. Ahí. Tiene su sello de garantía. 9,25. El Buda. ¿Vale? El Buda está en 40 euros. Pero para que veáis que no es una chapa ahí cualquiera, ¿eh? Y en el labón es ancho. Para que podáis meter una cadenita, porque como pesa, una cadenita más anchita, ¿vale? No puede ser una cadenita finita. ¿Vale? En mi vida no puede ser una cadenita finita. La que quiera el Buda, solamente tengo un Buda. Solamente tengo un Buda. Mirad qué bonito. Me da mucha suerte. Mirad qué bonito. ¿Vale? La que quiera el Buda. 40 euros. Solamente tengo esta pieza ya. ¿Vale? Esta es la que me queda. La que quiera. Ahí, Karis. Aquí encima del papel. La Nerfertiti también la tengo. Mirad cómo es la Nerfertiti. Mirad qué Nerfertiti más bonita. No viene hueca, ¿eh? Mirad. Esto de aquí es su sello. Mirad qué bonita. La Nerfertiti. Qué grande, ¿vale? Yo la tengo aquí en la pulsera que me la trajo José de Egipto, pero pequeñita. A ver si me la podéis ver. Mirad cómo queda. La Nerfertiti en grande. Para que veáis el tamaño, ¿vale? Esta también en 40 euros. Son piezas que me quedan poquitas, ¿vale? Que nada más que tengo una. Vale, corazón. Que nada más que tengo una. Os digo el largo. Nerfertiti 4 centímetros, ¿vale? De largo. 4 centímetros. 4 centímetros de largo. Solamente tengo esta pieza. La más rápida se la lleva. 40 euros. Coqui, tengo unos pendientes de jade verde. Y no encuentro sortijas. Pulsera con jade y plata. Te enseño ahora lo que tengo de jade. Ahora te lo enseño. Mirad. Esto es rubí verde. Mirad, rubí verde. Auténtico. Rubí verde. Mirad. Mirad. Pero mirad el ancho y cómo viene esto metido en la plata. Esto es para aquí, para que lo veáis. Esto, mirad cómo viene colocado. Si tú te pones así, lo tienes que ver. La piedra. Para que veas que no es plástico, ¿eh? Para que veas que mirad cómo viene. Esta por ser la última que me queda, la vamos a dejar en 30 euros. Venga. En 30. Mirad el blagón que viene. Gordito. Esto pesa, ¿vale? Esta pieza pesa. Mirad qué bonito queda este. Es un rubí por 30 euros. La única que me queda. 30 euros. Esto es un cholazo, ¿vale? Esto en cualquier jotería. En cualquier de esto de plata, esto te puede costar 70 y 80. ¿Vale? En 30 euros. Es la única que me queda. ¿Vale? Rubí verde. Que ahora os enseño anillos que tengo para hacerle juego. ¿Vale? Rubí verde. La única pieza que me queda. Y pesa. ¿Vale? Toda que... Ay, coqui, que tengo. Pesa. ¿Vale? Esto no es plástico. Por tanto, pesa. Tiene 3 centímetros. ¿Sí? Sí. 3 centímetros y medio, ¿vale? Tiene de largo. Y el ancho, mirad cómo es. Es un buen pedrusco, ¿eh? Me encanta. No, esto es una maravilla. Ahora os enseño los anillos. ¿Dónde están los anillos? Papi, dame la caja de los anillos. Que le voy a hacer un conjuntito. Mirad qué pendiente más bonito tengo. Es una rosa. ¿Vale? Es una rosa. Precioso. Mirad cómo viene la rosa. Por atrás. Precioso. Solamente tengo esta pieza de la rosa, ¿vale? Y esta se va a quedar en 25. Espérate, Cari. Que me voy a poner esto. Me voy a poner este de la rosa. Solamente tengo esta pieza de la rosa. ¿Vale? En tuerca. Ya me han enseñado, Coqui. Ah, me alegro, Manoli. Mirad qué bonito el pendiente de la rosa. Es una rosa toda de plata, ¿vale? Y pesa. Pesa, ¿vale? Que si tienes la oreja muy rajada, por eso no me la he puesto aquí. No me la pongo porque se cae, queda feo. Queda feo esto, ¿vale? Para las que tengáis los boquetes, los agujeritos bien, ¿sabes? Y el óvulo no lo tengáis así enrajado. Pues si tienes el óvulo rajado, se te viene abajo. Como todo. Todo se viene abajo. Pues estoy guay. Yo aquí no me lo puedo poner. Pero para las que tengáis el óvulo rajado cerrado. Bien. Mirad qué mono. Es precioso y pesa, ¿eh? Es un pendientito que pesa. Es una rosa preciosa. Preciosa. Esto cuando lo tengáis en mano todavía lo veis mejor. Porque es que no se enfoca en lo mejor que peina. No sé cómo se hace esto bien. ¿Vale? En 25. La única que me queda. El pendientito de la rosa en 25. Toma, José. En 25. Mirad. Madre mía lo que tengo aquí ya de cosa. Mirad. Más anillos. Mirad. Mirad qué anillos. Me voy a quitar esto. Me voy a quitar los míos para robármelo. Mirad. Mirad. Mirad el canillo es más bonito. Son macizos, ¿eh? Y pesan. Mirad el canillo. Mirad el labrado que lleva. Mirad. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Mirad qué bonito. Mirad el canillo. ¡Ay, qué bonito! Mirad. Hacen relieve. Todos de plata. Estos son anillos hindú. Pesan, ¿eh? Todos con su sello de garantía. Mirad qué bonito. ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Uuuh! ¡La, la, 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 la! Estos están en 40 euros, ¿vale? En 40. Os he dado. Os he dado por ser la última pieza que tengo en 30, ¿vale? El colgante. En 30. Los anillos están en 40. Más listos, ¿vale? Más listos. Todo relleno. El colgantito, el último, en 30, ¿vale? De rubí verde. Y el anillo en 40. ¿Vale? Tengo muchos. Mirad todos los que tengo. Mirad todos los que tengo. Sabéis que yo vendo. Mirad todo lo que tengo. Porque yo lo abarco. Mirad todos los que tengo. Mirad todos los que tengo. Mirad. ¿Vale? 40 euros. La medida para hacer lo mismo con el metro. ¿Vale? Con el metro medís. ¿Vale? Mirad. Cogéis el metro. Que no eres capaz tú sola con el metro. Coges un hilo. Y te haces un neodito al hilo. Que tú veas que te gusta. Que te entres, que te sale. Coges el hilo, lo cortas y lo mides con el metro. Y me dices, Conqui, ¿qué mides esto? Pues ya sé yo. ¿Vale, corazones? Pero con el metro de costura también lo hacemos muy fácil. Te la presionas aquí, donde tú quieres. ¿Vale? Y te tiene que salir. Pues así en el número. Por siete. Por un siete. ¿Vale? Yo es que lo tengo muy gordo. Mirad. En cuarenta euros tenéis los anillos de rubí verde. Macizos. Vuelvo a repetir. Macizos. ¿Vale? Con su sello de garantía. Su sello de garantía. Ahí. ¿Vale? Su sello de garantía. Mirad cómo viene esto. Esto y pulido, ¿eh? Y ahí. Que no se te va a caer la piedra, ¿vale? Que viene todo relleno de plata. Y mirad. ¿Vale? Cuarenta euros. Tenéis estos en verde. Y tenéis también... Tenéis también en rubí en rosa. Rubí en rosa. Rubí, rubí, ¿eh? Que estos son piedras naturales. Que no es plástico. Rubí, rubí. ¿Vale? Mirad qué bonito. En rosa. Mirad. Tenéis el rubí en verde y en rosa. Por cuarenta euros. ¿Vale? Mirad cómo viene el labrado. Cómo viene esto. Esto tiene plata a manta. ¿Vale? Mirad. Esto es un chodeazo. Vuelvo a repetir. Esto que yo vendo en cualquier joyería. ¿Vale? No es porque yo me la dé. ¿Vale? Pero lo que sé, lo hablo. Porque lo sé. ¿Vale? Tú dices, si no lo sé, no lo voy a hablar. Y ya está. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Mirad qué anillo. Ay, madre. Ay, madre. Miradme una foto, José. Qué guapa. ¿Vale? Todos estos anillos en cuarenta. Tengo muchos anillos. Mirad este, qué bonito. Mirad. Santorio Corae. Vamos, saca ya eso. El aperitivo, chicos. ¿Qué quieres? Pues el aperitivo. Vamos, venga. Es el momento de ir repartiendo este directo. Que nos vamos a ir preparando el aperitivo. Vamos. Sacar el vinito, la cañita, el moscatel, la fantita, el Coca-Cola. La fanta. Naranja. Del limón. El refresquito. Mirad este anillo, qué bonito. Turquesa, también. Mirad cómo es. Esto es hindú. Mirad el sello que viene ahí atrás. Mirad. Mirad qué labrón tiene ahí más bonito. Mirad qué bonito es este anillo. Mirad qué anillo es más bonito. Sí, sí. Mirad cómo es. Pero es que tengo yo feo que no lo veo. Ay, me pongo nerviosa. Lourdes Martín, no pasa nada, cochocho. Luego le das el ripitini. Ay, qué anillo más bonito. Este está en 45. Vale, aquí más finito. 45, macizo, ¿vale? Yo lo he compartido, me lo han enseñado a hacer. Muy bien, sí, Manoli, porque está compartido el muñequito ahí. Encarna Rodríguez, hola, guapa. Este en 45. Mirad, tengo onis. Tenéis anillitos de onis también. Más grandes y más chicos. Mirad cómo vienen. Mejillones. Mejillones. Ay, mejillón. Todos los días sale el sol, mejillón. Todos los días sale el sol, mejillón. Dame un mejillón. Dice que de lo que se come se cría. Pógame, mejillón. Ay, mejillón. Ay, coqui. Ay, me atoro. Ay, que me meo. Ay, 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 ay. Dame, mejillón. Mirad, estos son de onis. ¿Vale? Auténtica piedra de onis. Yo ya lo he compartido cuatro veces. Gracias, Marijose. Y de García Semea. Ay, ay, ay. Vamos, Harry. Ay, el cherry. Mirad qué bonito. Estos son de onis, ¿eh? Piedra auténtica de onis. Da muy buen bajillo el onis, ¿eh? No es por nada. El onis, la que le interese. Que me mande medidas y yo le digo te está bueno o no te está bueno. Tenéis que mediros con un metro, ¿vale? Corazón, para saber el tamaño del dedo. Mirad qué bonito. De onis, onis. Será por anillo. Que mirad la que tengo aquí montada, ¿eh? Con las casting de registros, ¿eh? Que os vayáis a pensar. Ay, cómo ha sonado eso. Calla. Canaya. Calla, Canaya. Mirad. Tenéis también este de ojo de tigre. Mirad qué bonito. Mirad cómo vienen, ¿eh? Cómo vienen los anillos. ¿Vale? Ojo de tigre. Tengo dos modelos, pero va haciendo así una lacrimita. Tengo este más anchito y este más pequeñito. Yo tengo un ojo un poco gordo, ¿eh? Corazón. Hola, Marusa, corazón. Aquí estoy ya con la plata, chocho. Aquí estoy ya, Ina, con la plata. Hola, Mercedes. ¿Coki, qué valen las medias cañas? Pues ahora mismo no te lo puedo decir. Si me mandas un WhatsApp, te lo digo mañana o pasada, corazón. Mirad. ¿Vale? Ojo de tigre. ¿Lo veis? Que cambia el color ahí. Ojo de tigre. ¿Vale? Auténtico, ¿vale? Que donde no es, no es. No os voy a mentir jamás. ¿Vale? Mirad qué bonito. Estos son como dos lagrimitas. Ojo de tigre. ¿Vale, corazones? Bueno, pues ya me preguntáis. ¿Coki, cuánto valen esos anillos de ojo de tigre? Pues depende. ¿De qué depende? Pues depende del tamaño porque uno es más grande y el otro es más chico. ¿Vale? Pues uno cuesta 45 y el otro cuesta 40. Son piedras auténticas. Mirad. Esto sí es azul lápiz. Esta alianza sí que es de azul lápiz. Mirad qué alianza. Esta sí es auténtica azul lápiz. ¿Vale? Esta alianza, mirad qué macita viene. Es de azul lápiz. ¿Lo veis? Esto es azul lápiz. Esto no es plástico, ¿eh? Azul lápiz. Esta es azul lápiz. Y esta también. Mirad. Yo tengo los dedos muy finitos. No sé si habrá de mis medidas. Míretelo y yo te digo, ¿vale, corazón? Mirad este. Azul lápiz también. ¿Vale? Va con el veteado y todo. Es que ahí no lo apreciáis. Son piedras naturales que va con el veteado. Que a lo mejor dice. ¿Coki es que tiene un color aquí? No. Que son piedras naturales. ¿Lo veis ahí? Esa raya. ¿Vale? Eso. Eso. Hola, ¿tienes anillos ajustables? Algo hay. Muy poco, pero algo hay. Corazón. Mirad la amatista, qué bonita. Mirad esta amatista, qué bonita. Mirad cómo viene de ancho. Mirad cómo es. Mirad la amatista, qué bonita. Mirad que amatista. Va haciendo unas lágrimas. Tengo la amatista en redondita y en lágrimas. Ahí es que se ve más oscura, ¿no? Mirad. Es que se ve, depende de la piedra, ¿vale? Pero es amatista también. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahí. Ah, la Chanel ya termina, la rumba, dice. ¿Lo veis? Amatista. Que depende de cómo lo pongas la luz, así se ve. ¿Vale, corazones? Bueno, la que quiera anillo, que le haga casturita. Eso, ¿lo veis? ¿Ajustable? Pues sí, para que haya ajustable. Mirad este, qué bonito. Mirad qué anillo más bonito. Es que no me entra. Mirad qué anillo más bonito. Este está en 50 años. Es en 50. Y este en 35. Este es más macizo, pesa más y este menos. ¿Vale? Mirad qué original es el anillo. Es que no me entra, hija, que yo tengo un poco gordito. ¿Vale? Este lo veis, está huequito así. Tiene menos plata, ¿vale? Este en 35 y este en 45. Mirad qué bonito. Son súper cómodos, ¿vale? Aunque tú veas esto aquí ancho, es cómodo. Porque esto de aquí viene pequeño, ¿vale? Es que aquí no me entra ni el té. ¿Vale, corazones? Mirad qué bonito. Tiki, 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 tiki. Precioso, me encanta. Me encanta. Bueno, vamos a seguir con más cositas. ¿Vale? La que necesites. Coqui, posígame algún anillo. Yo te hago una foto. Aquí, mirad este qué bonito. Mirad este qué bonito. Este es hindú, ¿eh? Mirad qué bonito. Es todo plata. Mirad qué bonito es este. ¿Vale? La que quieras, con paciencia. Si te ha gustado alguno, me mandas una captura. Coqui, pero quiero verlo. Yo te hago una fotito aquí a las cajas, ¿vale? Y ya decides tú, ¿vale? Corazón. Y me pasas metida. Tengo dos cajas como esta. ¿Ves? Tengo también del este. Del cachimberry este, del panda. Tengo del estribo. Mirad qué bonito. Tengo aquí otro de bocado. Mirad qué bonito. Uno de bocado. Tengo el estribo. Hay muchos anillitos. Mirad este qué bonito. La matista esta. Mira, tenéis aquí cuarzo rosa. Que no os enseñaré. ¿Veis? Cuarzo rosa. Bueno, que me preguntéis. Es que si no nos entretenemos. Y no puedo enseñar todo lo que quiero, ¿eh? Voy a darle un buchito. ¡Ay, mejillón! Bueno, venga. Por todas vosotras. Por estar ahí un dominguito. Venga. Ya sabéis. Ya abrí la latita. La había abierto el mejillón. ¡Mmm! Me encanta. Es que apetece ahora. ¡Hostia, este qué gordo! De lo que come se cría. Venga. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Los mejillones! Oye, pronto es mi cumpleaños. Se aceptan las tazas de conservas. Que me gustan. Me engordan poco. ¿Cuándo es mi cumple? El miércoles. El miércoles. Mira, pero te aprovecho. Gracias, Inés. El miércoles es mi cumpleaños. Pero sepáis. Se acepta el regalo. No diga nada que no. Y quiero mandarme algo que me lo mande. Como mi asturiana que me ha mandado las galletitas. ¡Qué buenas están esas galletas ya! Al tato le encanta. ¡Qué bien te cuidas! ¡No, espérate! Te mando una raba. ¡Uy, qué rico, Susana! ¡Ay, mi Susana cocina muy bien! ¡Uy, qué bien cocina, coño! ¡Y al muchito para que baje! ¡Ay, niña, qué rica! ¡Qué bien la... ¡Sí, sí, sí, Mercedes! ¡Está pompita! Yo siempre puedo hacerte los directos que no quieras. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Dame! Espera, ahora, ¿no? ¡Ah, detrás! No, pero que te lo tengo aquí. Me voy a seguir ahí. Ya, perfecto. ¡Esperaros que le... Que no me gusta salir ahí, pero voy a dar unas chupainas. ¿Sabes? Unas chupainas aquí. Estoy en casita, pero no me voy a salir aquí, que no me gusta que eso de la bufeo. Muy basto yo aquí, echando enchubias estrellas. ¿Eh, corazones? No, no, no. El mío mañana. ¡Ah, sí, Mari Carmen! Pues bueno, con felicidades anticipadas, corazón. Yo mañana ¿cuánto hago, José? 26. Hago 26. 26. Yo tengo vino verde con queso. ¡Hostia, verde que es verde, José, ¿no? ¡Anda, qué bien! El queso se lo está comiendo José. Yo no como queso. No me gusta, respeto, pero no me gusta. ¡Gracias! ¡Mucha salud también para ti, mi cana! Para todas vosotras. Con salud y fuerza en el canud. Os como los párpados a todas. Muchos quisquis. Os quiero, mira. 228 aquí, viendo a su coqui. Tú que nos vas a arreglar. Nosotras también te aceptamos regalos. ¿Cómo? Que ella también acepta regalos. ¡Ah, Catalina! ¡Claro, ella! ¿Y tú que nos vas a regalar? Nosotras también aceptamos regalos. ¡Son una piruleta! No, no, yo no lo hago, Susana. No se me ocurriría nunca. Eso queda muy feo, muy basto, ¿no? Digo yo, no sé. Yo respeto, ¿eh? Pero yo no, yo no lo hago, no, hija. Yo aquí a escondidilla, claro. Vino verde será el portugués. ¡Ay, yo no entiendo de vino! No nos das envidia sana. Nos das envidia sana. ¿Por qué, María? López, ¿no tienes mejillones? Pues comete unos berberetos. O una latita de caballa. O una sardinilla. Yo es que como muchas latas de conserva. Me encanta una lata de conserva. Me vuelve loco una lata de conserva. Sí, muy feo. Lo que es muy feo... Ah, claro, queda muy feo. Queda horroroso, Susana. Tú me conoces a mí y yo no. Sí, portugués. ¡Ay, qué bien bebéis! ¡Qué buenos paladares tenéis! ¡Qué buenos paladares tienen! ¿Dónde está esto y yo? ¡Uy! ¡Uy! Espera, no, voy a comer el último mejillón. No, el último no, me quedando. Se lo va a comer ahora el llanteno. No, con mi marido. Bueno. Vamos a continuar. Esto queda buenísimo. Tenéis estas gargantillitas que vienen así con una frase. Por ejemplo, aquí pone. Soy esclava de tu libertad. ¿No veis que os había enseñado la pulsera? Tenéis la gargantilla también de la cruz. Esto viene tal como así. ¿Vale? Y yo lo meto en una cajita con un papel, ¿vale? De la misma casa, un papel de seda. Van a una cajita abrochadito y salen en 20 euros. Y es plata de ley. 20 euros. Mirad, tenéis la cruz. Vienen todos con una frase, ¿vale? Os lo enseño, ¿qué? Levantado y tomé esto. Se ven todos los alabores. Ahora, ahora. Mirad, tenéis la cruz también llena de marquesitas. No sé si la apreciáis. Llena de marquesitas. Tenéis, mira, amor peludo. Amor a mi gato. Tengo también los pendientitos del gatito. ¿Vale? Son gargantillitas. Ahora os muestro los pendientes también. ¿Vale? Tenéis muchas cositas de estas. Mirad. Coqui, por 20 euros. Viene súper bien, ¿vale? Cualquier detallito. Salen en 20 euros y vienen muy bien presentados, ¿vale? Os vuelvo a repetir. Lo pondría todo en unas cajitas que tengo especial de esta marca, ¿vale? Y es todo plata de ley. Dice, eres la pieza de puzzle que completa mi vida. Pone siempre frases así monísimas, ¿vale? Y salen en 20 euros. 20 euros nada más. Y quedáis de maravilla. Mirad, aquí pone algo en inglés. All your night is. Oh, ya me habéis entendido. All your night is. Lo ve. Lo ve, sí, amor. Aquí en inglés yo no sé qué pone. All your... Ay, qué sé yo. ¿Vale? Lo ve. Mirad, ahí viene una chapita ahí de plata. Que la queréis más grande, pues más grande. ¿Vale? También la hay. A la que le gusta la música. Tengo también pendiente. Mirad. Tenéis la clave. Mirad. La música es la banda sonora de la vida. Siempre será la libertad de mi alma. Mirad. Tengo también pendientitos, ¿vale? Salen en 20 euros, ¿vale? Los colgantes así tal como lo veis. Pero forradito y metidito en una caja preciosa. ¿Vale? Tenéis lo del calma. Ay, el calma. Dice, siempre encontrarás el momento de ponértelo en el corazón, de ponerte el corazón contento. Mira qué bonito. Viene un corazón, unas flechitas y pone, lo veis. Tengo el corazón contento, el corazón contento. Mieno de alegría. Vale, cantito de edad. Canto. Mirad. Sonría la vida. Happy. Happy to you day. Mira, y viene aquí un fridodido de esto, ¿no? ¿Cómo se llamaba este tío? Esto redondito. Un ácido. Hay un sorriente. ¿Vale? Mirad. Tenéis que hacer detallitos. Amigos, invisible. Las sobrinitas que no sabemos, que están en esa adolescencia, que están de para allá, de para acá. Y te ponen arterá, chicas. Te ponen arterá. Yo tengo dos que me ponen arterá. Y que las regalas. Sí tienen de todo. Pero esto sí que les gusta a ellas. Todas estas cositas así, las gargantillitas, ¿vale? Les encanta. Sonría la vida. Mirad. Luego tengo estas pulseras. Que tengo cuatro piezas nada más. ¿Vale? Tengo estas del calma. Dice, almas limpias, corazones satisfechos. Mirad qué bonitas. Estas son unas pulseras que vienen de brillito. ¿Vale? Aquí alrededor, donde el calma. Y viene aquí una hoja de loto. Una flor de loto, perdona. Una flor de loto. Estas son pulseras. Tengo. Vale. No. Pues no son iguales. Vale. Tengo solamente estas del calma, ¿vale? Y estas se quedan de aliquidación en 15 euros. Estas son pulseras. Pulseras. ¿Vale? De plata. Viene el calma y la flor de loto. ¿Vale? Pulsera. Tengo esa. Tengo la del arcoírico en el rayo, que si lleva mucho, también tengo pendientito de rayo. Estas son pulseras. Las que veis así con el estampadito de colores son pulseras. ¿Vale? Para crías así más chiquititas. Mirad qué mona. Tengo también. Brilla. Mirad qué bonito. Brilla con el universo. Mirad qué bonito. La luna invertida con una matista aquí. Y la estrellita que se mueve. ¿Vale? De esta tengo dos. En 15 euros quedo estas, ¿vale? En 15 euros las pulseras. Lo que me queda. Son estas cuatro piezas que me quedan. Dos de luna invertida. Tengo la del calma y tengo la del arcoíris. ¿Vale? En 15 euros. Plata de ley. 9.25. Antes has dicho que no. Que no a qué, Coqui. Sí, sí. La que... Si supera los 60 euros. ¿Que no? Que hay que pagarlo. Ah. Hay que pagar los envíos de los 60 euros, ¿eh? En la plata no. Has dicho antes que no. No, no, no. Me has entendido tú mal. Yo creo que todas me habías entendido menos tú. En la plata los gastos de envío los tenéis que pagar. Lo he dicho desde el principio. No. No, no. Porque entonces le pierdo yo dinero, ¿no, hija? ¿Vale? Tenéis que pagar cada uno vuestro envío. De cuatro o de dos euros en badajo capital. ¿Vale? En la plata no entra los 60 euros. Entonces le tengo que poner yo dinero a la plata, ¿no, hija? ¿Vale? Demasiado más justo. ¿Vale, corazón? Tenéis que pagar vuestro envío. ¿Vale? No es acumulable. No. Ahí tenéis también esta que bonita, mira. Es una luna de piedrita, lo veis, en una chapita, con una circonita y pone ahí también la frase muy bonita. Sueña con la luna y alcanzarás las estrellas. Mirad qué bonita. Son detalles y frases muy emotivas, ¿eh? Eres la estrella más genial del mundo mundial. Mira. Otro modelito. Viene con circonitas de colores. ¿Cuánto? ¿20 metros tiene la pincelada? Pues no lo sé. Ahora te lo mido, si quieres. Vas midiendo los joses. Toma, José. Lo vas a cajose y te lo mide. Corazón, toma el metro, cari. Toma. Mite el metro. Bueno, que hay muchas. Os voy a hacer así una mejina, ¿sabes? Y la que quiera que me pregunte. Coqui, enséñame lo de las gargantillitas de 20 euros. Y mirad, estas de Lobe de colores. Y yo os hago unas fotitos, ¿vale? Por WhatsApp y me elegís la que queráis. Vienen así en este sobrecito. Les pongo yo luego aquí la pegatenita de platita de ley. Va con un papel de seda. Van en una cajita con su moñita muy bonita. ¿Vale? Y salen en 20 euros. ¿Vale? Para no entreteneros mucho. Deciros, las amantes de las piedras. ¿Vale? Tenéis también el mismo... El mismo modelo en gargantillitas. ¿Vale? Con piedras naturales. Esta viene la gargantillita con la bolita. ¿Lo veis? Y viene... Ahí. Ahí tenéis el rubí. Viene con una frase de energía, de tal y que cual. Esto es de pasión. ¿Lo veis? Tenéis el rubí. Y estas son medidas de 40 a 45. Tenéis rubí. Tenéis olis verde. Olis verde. Olis verde. El rubí. 19. Tienes 19 la pulserita, chocho. La pulserita 19, Lucía. Y la gargantilla 45... De 40 a 45. La podéis regular como tú quieras. ¿Vale? Tenéis la... La abradorita. Mirad la abradorita. Por 20 euros también. ¿Vale? No tienes pulseras rígidas de las mías. Sí, tengo. Ahora te enseño. Otra libradita. Tenis topacio. Ahumado. Mirad. Son piedras naturales, ¿vale? Las gargantillitas. Por 20 euros también en liquidación. 20 euros. ¿Vale? 20 euros. Tenéis el citrino. Mirad qué bonita la piedra de citrino. Mirad qué bonita. La gargantillita viene de plata, ¿vale? Y va haciendo las bolitas. Un poquito de cadena. Bolita, un poquito de cadena. En 20 euros. ¿Vale? Tenéis esmeralda. Mirad qué bonita la esmeralda. Ahí lo tenéis. Por 20 euros. Esmeralda. Esmeralda. Tenéis aquí. El ojo de tigre. 20 euros. Tenéis cuarzo rosa. Cuarzo rosa. ¿Vale? Cuarzo rosa. Y ya no me queda más porque piedras de luna y eso ya no hay. Se han vendido. ¿Vale? La que quiera. Coqui, enséñame lo de las piedras. ¿Vale? Las gargantillas de las piedras de 20 euros. Coqui, enséñame la gargantillita o la fucina. Uy, que se coña todo esto. El tato se me ha de rosa. ¿Vale? Y yo lo muestro. Tengo este esposito. Y tengo... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pues traigo. Y tengo este otro. ¿Vale? Coqui, buscame una frase buena para mi sobrina o tal. ¿Vale? Tenéis este otro. ¿Vale? Y hay cantidad, ¿lo veis? Hay cantidades. A ver, son cantidades. Tenéis este de mamá. Tenéis este de amiga que viene doble. Buenas amigas. Mirad qué bonito. Tenéis esta... Y la del chupete. Mirad qué bonito el chupete. Mirad qué bonito es el chupete. Es muy gracioso. Tamarete, cuidadera. Y para siempre serán mi bebé. Como el tato. Mirad. Un amigo es como un trébol. Difícil de encontrarlo y suerte de tenerlo. ¿Vale? Si tenéis que abrir así. Rosita de amigo invisible. Para mamá. Tengo varias, ¿vale? De los modelos de mamá también. Todo de plata. Mirad qué bonita. Esta es muy graciosa. Algo tan pequeño como puede hacerme algo tan... Sentir tan grande. Son dos huellitas. La de la madre y la de la niña. ¿No ves que tiene una matista ahí rosita? Chiquitita la huella hueca. Mirad qué bonita. Esta la vendo yo muy bien. Pues la tenéis así. Luego la tenéis así en doble. Que tenéis que tiene una matista en rosita y otra en azul. A ver si la apreciáis. Ahí más o menos. Qué coraje no se ve bien. Bueno, más o menos. Mirad. Tenéis el símbolo de protección. Tenéis la de hermana. ¿Vale? Que es hombre, la de hermana. Tenéis la de familia. Bueno, que hay muchas. Tenéis la de siempre juntos. ¿Lo ves? Y yo lo pongo así con esta pegatina de plata de ley. ¿Vale? Corazones. Que hay muchas. Que ya luego me preguntáis y os lo muestro. ¿Vale? Corazones. Para no perder tanto tiempo que tengo muchas cosas que enseña aquí todavía. Son más cheris. Por 20 euros. ¿Vale? 20 euros. Por 20 euros tenéis las cosas estas. ¿Vale? Que vienen súper bien. Son detalles muy bonitos. Y en plata de ley. ¿Vale? En platita de ley. ¿Vale? Corazones. Venga. Vamos con más historia. Mirad. Es que te necesitarías. Vamos. Hacer tres directos de plata, corazones. Mirad estas. Mirad. Vamos primero con las cadenas. ¿Vale? Vamos con otras cadenitas. Os vuelvo. Tenéis esta. Y esta. ¿Vale? Tengo aquí la de esta. Mirad. Tenéis esta cadena. Me voy a quitar esta para que la veáis. Cadenas de plata. A ver si se escapa. Es que me estoy pintando con esto. Este niño ve las películas en americano. ¿Será que es sana, americano? Mirad esta como es de gorda. Es una cadena gorda, ¿vale? De pelota. Vamos, de pelota. De bolitas todas en plata maciza, ¿vale? En plata maciza. Con su sello de garantía todo, ¿vale? Mirad esta como es. ¿Vale? Mirad como es de gordita. Esta es gorda, ¿eh? Mirad como es. Y esta sale en 75. 75. Sí. 75. Salen estas. 75. Tenéis esta. Y esta. Más finita. Espérate. La abro de aquí para que la veáis. Una sale en 75 y la otra en 60. ¿Vale? Cadena de plata. Plata maciza. ¿Veis el tamaño? Antes os he enseñado que tenéis la pusherita pequeñita de igual que esta. Por 35. La que quiera conjunto. Estos son cadenas. ¿Vale? Mirad como es. Cadena. ¿Vale? Corazones. Cadena. Y estas vienen con su medidita que la podéis hacer más larga. ¿Vale? La veis más larga. Esta vale 60. La estrecha 60. Y esta 75. La más gorda. No sé si apreciáis ahí el tamaño. ¿Os aprecia ahí el tamañito? Ahí. La que no porque la hago una casturita y yo les mando una fotito luego de más cerca. ¿Vale? Corazones. Ahí la tenéis. Vuelvo a repetir. 75 la más gorda y 60 la más chica. ¿Vale? La bolita más chica. 75 y 60. ¿Vale? 65 y 60. ¿Dónde está el sobre, Cari? Toma. Métela ahí. ¿Vale? Y tenéis aquí piezas. ¿Vale? De cadenas. Estas son cadenas. Mételas ahí. No sé. No sé. Está bien eso. ¿Vale? Mirad. Pulseritas buenas. Todo muy bonito. Pulseritas buenas. Mirad. Mirad que pulsera. Mirad que pulsera. Pulsera, pulsera. Espera, rija. Salí de aquí. ¿Para qué pasa esto? Porque de tentarla. ¿Vale? Le gusta que salga. Simplemente un trapo de algodón. Simplemente un trapito de algodón. ¿Vale, corazones? Simplemente un trapo de algodón. Estas son grandes, anchas, pero son huecas. Si esto tuviera su peso en el tamaño, se nos caería el brazo. ¿Vale? Total y absoluto. Y estas están... Mirad qué bonita. Para que la veáis. Y los broches vienen exagerados, ¿eh? Fijaros siempre también en los broches de plata, ¿vale? Mirad este broche que original viene. Mirad qué broche más original con el bloqueado. ¿Vale? Pues esto se abre así. Cállate que me costó la misma vida abrir esto a mí el otro día, ¿eh? No se pierde, ¿no? No se pierde. Mirad. ¿Vale? Viene así, para abrirla así. ¿Vale? Mirad. Me la voy a colocar. Mirad qué... ¡Oh, qué bonita! Mirad. Mirad, mirad, mirad que tengo otro feo que no lo veo. Mirad. Mirad qué pulsera. Mirad qué pulsera. ¿Vale? Es que no es bonita. Mirad qué pulsero, qué pulsero. Este es el cierre, ¿eh? Este es el cierre. Mirad qué pulsera. ¡Ay, me encanta! Todo lo grande me encanta. Mirad qué pulsero más bonito. ¿Vale? Mirad. Si la echas para abajo, pues se me cae. ¿Vale? Mirad qué pulsera más bonita. Preciosa. Preciosa. Madre, qué chula. Es que es bonita, bonita. ¿Vale? Esta es hueca. Si fuera macista, vuelvo a repetir. Madre, a su peso, no oro esto. Pero es preciosa. ¿Vale? Con esta tengo... Ahora mismo tengo cuatro... Cuatro piezas. ¿Vale? Tengo cuatro piezas. Había seis, pero las he vendido. Y a mí hay en la tienda. ¿Vale? Mira, tengo los plásticos para aquí. ¿Vale? Tengo cuatro piezas. Salen en 130 euros. 130 euros. Plata de ley. Plata de 9, 25. 130 euros. ¿Vale? Este modelo. 130 euros. Mirad este otro. Mirad este otro. Qué bonito también. Este también es precioso. ¿Vale? Un poquito más chico. Mirad este. El mismo broche. ¿Vale? El mismo cierre. Ay, me gusta todo este puesto. Juntos. ¿Quién es? Uy, coño. Esperad, rija, porque es que a veces... Ay. Mirad el cierre como es, ¿vale? El cierre labradito. Mirad este. Este es otro tamañito. Un poquito más chico. ¿Vale? También es ancho, pero no tan ancho como la primera que me he puesto. ¿Vale? Mirad cómo es. Mirad qué bonita. También. ¿Veis el elabón diferente? ¿Lo veis que es diferente a este? ¿Y el tamaño? Ahí. Mirad qué bonito es. Coqui, ¿tienes pulseras de la India otra vez? Como las que tú llevas. No. Ahora no tengo. Ahora no tengo. Corazón, se han vendido. Ahora no tengo. Las tengo más estrechas. ¿Vale? Mirad. 110 euros esta, ¿vale? 130, 110 euros. Y de esta tengo, pues, cuatro piezas también. ¿Vale? Cuatro piezas también tenéis de esta. Las más rápidas se las llevan. ¿Vale? Estamos hablando de plata de ley. ¿Vale? Y del tamaño y de la calidad de la plata. La que necesite medidas, yo le paso medidas, ¿vale? Corazón, es para no entretenernos ya, que tenemos ya mismo que hacer la comida. Vamos hasta aquí todo el día, ¿no? Coquis. Hola, preciosa. Hola, Loli Delgado. Esta, 110. ¿Vale? 110. Es el piñanero. 110. Esta, 110. Mirad, estas son las rígidas que ha preguntado antes la secretaria. Tengo esta de 55 euros. Mirad qué bonita. Viene así en el eslabón tipo celta, ¿lo veis? O lo abro para que lo veáis. Esta sale en 55. Ahí vos, se abre ese plástico, hijo. Mirad. Mirad cómo es. Mirad qué bonito. Esta es así en tipo celta, ¿lo veis? Mirad qué bonita. Esta está en 55, ¿vale? Solamente me queda esta pieza. De esta de... De este modelo, esta. ¿Vale? Luego tendría este otro, que tengo tres. De esta tengo tres. Mirad esta qué bonita. De esta tengo tres. Mirad qué bonita. ¿Vale? Va haciendo todo de bolita, bolita, bolita. Es rígida. Y aquí vienen las dos bolitas. ¿Lo veis? Esta. ¿Lo veis qué mona? Ya te la ajustas tú a tu manera, ¿vale? Estas son de estas que tú te presionas y te la pones más ajustadita. ¿Sabéis? Ahí. Más ajustadita. Esta sale en 60, ¿vale? Tengo tres piezas en 60. Sale esta en 60. Todas las pulseras divinas. Me alegro que te guste, Rafi. Luego lo veo en el Ripitimi. Vale, tita Lola. Vale, chocho. Y luego me comparte. No, ya me ha compartido la tita Lola. ¡Gracias, fenómena! Todas son preciosas. Hombre, que tengo dos pies que no lo veo. Bueno, quiero recargar todo porque luego con los nervios, los trabios y no me entero de las cositas. ¿Sabéis, ah? Son todas preciosas. Me alegro que os guste. Mirad. Tengo esta que es un exitazo. ¿Vale? Mirad esta como es. ¿Vale? Esta es toda de plata y vienen las dos perlas. Son que se abren. Pero si tienes la muñequita más chica, la puedes quedar así. Como forma tú y yo. ¿Lo veis? Mirad qué bonita, qué bonita, qué bonita. Esto me queda con una. ¿Vale? Ya te lo pones como tú quieras. Como tú quieras te la pones. Te la pones así en abiertita. ¿Vale? Es de plata. Y lleva dos bolitas. Que te la quieres poner más rígida, pues ya la doblas así con cuidadito, ¿vale? Porque dentro de qué es plata y te la pones así, ¿vale? Forma así en como tú y yo. ¿Vale, corazones? Mirad qué bonita. Pues esta salen en 55. Esto es un regalo muy bonito. Salen en 55. Toda de plata con las dos perlitas. Salen en 55 euros. ¿Vale? Y de estas tengo ahora mismo... Tengo... Esa no es. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis unidades de la de perla. Seis por 55 euros. ¿Vale? 55. Tengo seis unidades. Seis. Esta se me ha caído de aquí. Seis unidades. A ver, ¿no? Se pone eso ahí. Seis unidades. Mirad esta qué bonita. Esta muy bonita. Mirad qué bonita es esta. Estas salen en 80. Ni es gorda ni es fina, porque no a todo el mundo le gusta todo gordo, ¿no? Mirad esta qué bonita. Mirad qué pulsera más ideal. Mirad qué bonito el eslabón que va haciendo la flor. Mirad. Mirad. Mirad qué bonito. ¿Vale? Y esto todo con su plata de garantía. Su sello de garantía. ¿Lo veis ahí? Lo sé yo. Vuelvo a repetirlo. Me pego todo el directo repitiéndolo. Pero ¿por qué es así? ¿Vale? Porque me gusta que veáis. ¿Vale? Mirad cómo es la pulsera. ¿Vale? Ah, pues sí. Pues esa para mi madre, Eli, me gusta más. Coqui, me gusta más. Que las otras son muy vastas, pero también. Pero como yo soy vasta, a mí me gusta lo grande. ¿No veis cómo tengo brazos lo grande? Ahí. ¿Vale? Y estas salen... ¿Han de estar estas? Aquí tengo cuatro piezas. ¿Dónde está el plástico de estas? ¡Ay, coño! Chicas, no se han puesto el plástico. Bueno, da igual. Estas salen en 80. ¿Vale? Tengo cuatro piezas de estas. Salen en 80 euros. 80 euros. ¿Vale? La que quiera que me pase medida y yo le doy el largo. ¿Vale? Para no entretenerme ahora con el metro aquí. Eso es una flor de lis, ¿verdad? Yo también lo he pensado. Que era el eslabón de flor de lis. ¿Vale? El otro era una flor de loto y esta flor de lis. ¿Vale? Esta de plata, como ya sabéis, sale en 80 euros. Y tengo cuatro. 80 euros. ¿Vale? Esta pulsera, 80 euros. Esta es preciosa, la verdad que sí. 80 euros. ¿Vale? 80. Esta ya me la he puesto. Esta también me la he puesto. 80. ¿Dónde está? Ah, mira aquí. Mira esta qué bonita. Mira, esta es como la eslabónica que os he enseñado antes. Pero esta viene ya con las cositas estas. ¿Vale? Esta viene con adornitos. Mira, trae un delfín. Trae una bicha. Mira qué graciosa. No, esto no es una bicha. Es un cisne. Y me coma tres peos. No, un diquelo. Un cisne. Trae aquí esto que es. Espérate, Moisés, que no veo. Un perrito. Una... Ah, un burrito. ¿Cómo es ese de los cuernos? Un ciervo. Un ciervito. Vale, mirad un ciervito. Y un ancla. ¿Lo veis? Mirad qué mona. Esta es muy bonita. Mirad que original. ¿Vale? Esta que cuelga las cositas. Que hay muchas cosas. ¿Vale? Con que es que a mí me gusta. Mirad qué bueno es. Mirad el mosquetón como es de ancho, ¿eh? El mosquetón. Mirad qué bonita es. Me la voy a poner para que la veáis. Abróchame y eso. Vamos, Harry. Mirad, Harry se duerme. Mirad. Mirad qué mona. ¿Veis? Mirad qué mona. Viene con las cositas, colgando. La, 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 la. Mirad qué original. ¿Vale? Pues esta tengo una, dos. Nada. Tres colas que tengo puestas. Tres colas que tengo puestas. ¿Vale? Tres. Y sale en 70 euros. Tres. Es lo que tengo. Tres. ¿Vale? De esta de, de los, de los cachimberris que se mueven. Mirad qué mona. De plata. ¿Vale? Tres tengo. Tres por 70 euros. Salen en 70 euros. Tengo tres. Está que el sobre, no. Míralo. Toma eso. Está ahí métela. 70 euros. 9,25. ¿Vale? De plata. Plata de ley. 9,25. Toma eso. Mirad. Tengo estas así. Que no son tan grandes. Pero vienen más. Mirad. Mirad. Mirad qué mosquetón. Mirad qué mosquetón tipo flotador. ¿Vale? Cierre. Flotador. Mirad cómo es esta. Preciosa. Viene haciendo unos eslabones cada uno de una forma diferente. ¿Lo veis? Mirad qué bonito. Mirad qué bonita es esta. Y mirad el mosquetón que viene, ¿eh? Mirad cómo es el mosquetón. Esa que llevas puestas más grande me gusta. Luego te digo. Lo veo el precio en el replay. Vale, corazón. Mirad cómo es. ¿Vale? Mirad cómo es. Preciosa. Esta vale 70 también. 70, ¿no? No, 70 no. Esta vale 95, claro. 95. Esta vale 95, esta. La que tiene flotador grande y todo. 95. Esta 95. Mirad, tengo esta que está en 95 también. Ah, que es la misma. Es la misma, 95. No ven, 65. Mirad esta también. Con 95, vamos hablando de plata de ley, ¿vale? Y plata gorda. Mirad cómo es. Que eslabón y mirad qué es flotador. ¿Vale? Esto es plata. La plata hay que pagarla porque esto es una coquetería. Una maravilla. Mirad qué pulsera más bonita. Mirad qué bonita. 95. ¿Vale? Hay muchas de estos. Tengo muchas. Gracias a Dios. Tengo muchas. He comprado muchas. Mirad esta también qué bonita. Esta es la misma. Mirad esta. Esta 95. Mirad qué bonita también. Mirad cómo son los enganches, ¿vale? Los cierres de flotadores. Mirad esta también. Mirad qué bonita es esta. Esta va haciendo así, ovaladita aquí arriba. ¿Vale? El sabón va haciendo más alto. Mirad qué bonita. ¿Ahora qué? Ahora me avisa el Facebook de que estás... Madre mía. ¿Qué es lo que pasa? Ay, Dios mío, este Facebook. Ay, yo que sé qué pasará con estas cosas. Nada, con tener paciencia. No nos queda otra, chica. A ver. Es que no se puede hacer otra cosa. ¿Sabes? No se puede hacer otra cosa, corazones míos. ¿Vale? Con pulsera, fíjate todas las que tengo. Mirad esta qué bonita. Esta está en 70. Mirad qué bonita es esta. Mirad cómo es el mosquetón este. 70, mirad. Va haciendo un eslabón redondo y otro balado. Uno redondo y otro balado. Mirad qué bonita. En 70 euros. Mirad. Tengo aquí estos pendientitos de Oni que son divinos. Mirad qué pendiente de Oni largo. ¿Vale? La piedra es Oni. Y en plata. El cierre es así hippie, ¿vale? Como te digo, cierre hippie que no hace tuerca. Fagú está... Que anda, que anda. Mirad qué pendiente más divino. Mirad. Solamente tengo esta pieza, ¿vale? Mirad cómo brilla la Oni. Mirad cómo brilla. Solamente tengo esta pieza. Y lo tengo en 30 euros, ¿vale? Ya por último. 30 euros. Vuelvo a repetir. Plata, ¿vale? Todos los de alrededor. Plata, el cierre y todo. Y la piedrita que veis aquí, como brilla un poquito, es Oni. ¿Vale? Mirad qué pendiente más ideal. Tanto para salir un fin de semana o lo que queráis. Mirad cómo es. En Onis. ¿Vale? Solamente tengo esta pieza. Y se quedan 30 euros. 30. Solamente tengo esta. ¿Vale? En 30 euros. Mirad qué corte más bonito. Hace como si fuera un pescadito. Mirad. Mirad qué bonito. ¿Vale? En 30 euros. Toma, José. Mirad. Ahora tengo este cilindro. Mirad qué bonito. Mirad cómo es. Viene así, como labrado. Con su sello ahí. ¿Vale? Mirad qué bonito. Es que tengo esta oreja muy rajada, coquis. Esta la tengo, vamos, que la voy a perder, no lo veis. La tengo muy rajada, pero mirad qué bonito queda también. ¿Veis? El cilindro también, por 30 euros. Tengo una única pieza, ¿vale? Una única pieza tengo. ¿Veis? Su sello. Ahí lo tenéis. No sé si se lo aprecian. Mirad qué bonito. 30 euros. También queda buenísimo. ¿Vale? Para que le gusten este tipo de pendientes. ¿Vale? Es plata. Todo plata, plata, plata. Mirad qué bonito. 30. Toma, José. Esa de ahí, 30. Mirad este, qué bonito. De este tengo dos piecitas, ¿vale? De plata también pesan, ¿vale? Este pesa. ¿Vale? Este pesa. Es plata de la India también. Y viene con una piedra de turquesa, ¿vale? En el centro. Una piedra turquesa en el centro. De este tengo dos. Que salen 30, ¿vale? Tengo dos. Sus sellos de garantía. Vamos a ver si lo veis. Lo veis ahí. Pone 9, 25. Aquí pone 9, 25. ¿Qué? No lo veo bien. ¿No lo veis bien? ¿Vale? Mirad cómo es el pendiente. Mirad qué labrón más bonito. ¿Lo veis? El pendientito. 9, 25. 30 euros, ¿vale? De este tengo dos. Tenéis dos. ¿Vale? Dos. Mirad qué bonito. Para que veáis el ancho, ¿vale? Que pesa. Estos pendientitos sí pesan, ¿eh? Por lo menos yo que tengo la oreja fastidiada. Me pesa. Uy, no me lo meto. ¿Cómo lo meto? Pues se van para los comentarios. 30, ¿vale? Corazones. Tengo dos piecitas de este precioso. Plata de ley. Mirad qué bonito. Estos platos hindúes con sus sellos. ¿Lo veis ahí los dos sellos? Ahí. ¿Lo veis los dos sellitos ahí? Ahí, coqui. Que me gusta ser clara. Que veáis las cosas bien. Mirad este qué bonito de... Este es muy bonito. ¿Qué decís por ahí? Mira, Elisa Muñoz. Me está mirando. Quiero los pendientes de la piedra de Oni. Me están pidiendo por ahí la Rafi. Ya os he hecho cuenta. Luego, mañana. ¿Vale, Corazones? Mirad. Mirad este qué bonito es. Rosa... No, Rebeca Aguirre. Me está viendo también. Bienvenida, Rebeca. Bienvenida, Elisa Muñoz. Mira mi tocaya. Mirad qué pendiente más bonito. Mirad. Madre, qué cosa más bonita. Qué fina. ¿Lo veis? Mirad cómo es. Es ideal. Esto también es plata hindú. ¿Vale? Con su sello de garantía. Mirad qué bonito es. Este me pongo lozón porque me gusta a mí. ¿Vale? Mirad cómo es. Mirad. Mirad qué cosa más bonita. No me digáis que no es bonito. Pendiente. Qué bonito todo lo que tiene. Es verdad, Maricarmen. A mí me encanta todo lo que tengo. Yo muchas veces digo, pero qué es lo que tengo feo. No, es verdad. Me bordeo. Claro que yo compro a mi gusto. Me gusta todo. Ay, que me gusta todo lo que compro. Mirad. Qué bonito. Qué bonito. Por 30 euros. Este solamente tengo esta pieza también. ¿Vale? Se me ha olvidado, Coqui. El que es Maribel Alonsoa, que estaba aquí. Pues luego le das al repeat me, chocho, que se queda grabado. No hay problema, ¿vale? Lo quedo ahí grabadito en el repeat me o lo quedo puesto. ¿Vale? Estas. 30 euros. 30 euros. 30 euros, ¿vale? Plata de ley. 30 euros. Solamente tengo esta pieza. Y por último, pues es en este otro pendientito también que tengo aquí, de plata hindú, ¿vale? Mirad qué bonito es este también. Lo tengo cerrado. Es precioso. Gracias, Carmen Espino. Ahora veré el vídeo. Sí, luego lo ves todo entero y ya está. Maribel, no te preocupes, corazón. Comparte. Mirad qué bonito. Dice Inés que qué bonito. Mirad este también. Muy bonito. Yo solamente tengo uno también. Madre mía, esta gente te mete en esto envasado de tal manera que no pierdes nada. Mirad cómo es este. Mirad qué pendiente es más bonito. Esto es plata, plata, plata. Mirad el ancho que tiene. Mirad su sello. Aquí tiene el sello de garantía, ¿vale? 9,25. Mirad cómo viene. Este es el cierre, ¿vale? Mirad qué bonito. Me voy a poner la oreja como una trompeta. ¡Tato! ¿Qué hacéis? Él me mira. Estoy enfrente y me mira. Qué chula te has quedado con eso. Mirad. Mirad qué pendiente. La, 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 la. ¡Di, hola! Estaba masticando. No para de rumiar. Bueno, que come. Mirad qué pendiente es más ideal. ¿Vale? Esto es plata, ¿vale? Y pesa. La plata pesa, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Coqui no, es que pesa. Esta pesa. Y por 30 euros está tirado de precio, ¿eh? Esto es pendiente. Cualquier sitio vale un dineral. Enseña a los de Aro. Ah, voy. Dámelo, hijo. Vale 30 euros. Solamente tengo esta piecita, ¿vale? En 30 euros. Precioso. Están los Aro. Esto de los directos, cuando yo lo preparo, luego quiero enseñaros todo. Pero es que se nos va el tiempo volando, ¿eh? Es que no, no. Es que no me da tiempo. Un toro que tengo aquí montado, ¿eh? Pero escucha, como lo tengo montadito y limpio, al igual luego a la tarde os sigo. ¿Vale? ¿Os parece? Os dejo ahora preparando la comidita y tal. Y esta tarde os sigo con todas las cositas y hacemos un vídeo por la mañana y otro por la tarde. Pero ya por la tarde lo otro que tengo que enseñar. ¿Vale? Lo vamos a hacer así, ¿no, José? ¿Verdad? Sí. Ah, madre, madre. Porque yo ya estoy un poquito cansada. También. Y vosotras tenéis que hacer vuestras cosas. Ya son las 2 y 20. Tengo que hacer las comiditas a estos niños. ¿Sabes? Y ahora a las 6, 6 y media o así, me vuelvo a conectar. Y yo lo veré mejor. ¿Sabes lo que te quería decir? Luego sobre las 6 y media, a las 7, os hago otro directo. ¿Vale? De todas las cosas que tengo aquí todavía. Porque tengo un montón. Espérate, José Antonio. Ahora lo guardas tú. Ámame. Porque es que tengo un montón de brazaletes. La caña que me está preguntando la chavala. ¿Vale? Las cañas que me está preguntando la chavala. Más brazaletes. Tengo más pendientes. Tengo más collares. ¿Dónde está? Las pendientes de aros que me está preguntando la chavala. Mira la bolsa que tengo de aros. ¿Vale? Luego os hago otro. Y pasamos otro ratito. Por la tarde. Con el cafelito. ¿Os parece bien? Sí. Y se nos quema la comida. ¿No ves? Yo me parece que es mío. Venga, pues voy a quedar este vídeo subido. Y luego. A la tarde. A la hora del cafelito. ¿Vale, mi cana? A la hora. Luego ya del cafelito. Sobre las seis y media. A las siete. Hacemos el resto que nos queda. Y pongo directo. Primera parte de plata. Y luego segunda parte. Y así os enseño todo. Para que todas tengáis. Y es a decir, corazón. No me olvido. Ana. Lo busco ahora. Y te lo saco. ¿Vale, cariño? Venga, chocho. Vamos a hacerlo así. Y así que estáis más tranquilos vosotras y yo también. ¿Vale? Y así luego estamos otro ratito. ¿Vale, corazones? Bueno, mis coquis. Que luego os veo. ¿Vale? Que me vamos descompuesta. Que yo me voy a tener un bordeo y unas tardes con vosotras. Uy, cuánto volumen se me ve. Esto es mentira. Esto es la tele, ¿eh? Bueno, mis coquis. Que os veo esta tarde. Muchos quisquis. Y esta tarde nos conectamos. Pero repartidme este vídeo. Que no se pierda. Venga, Carmen, caro. Luego te veo, chocho. Eso. Luego más tranquilita otra vez. Que si no se hace esto es muy pesado, niña. Venga. Os quiero, mis coquis. I love you. Os como a periscos. Como a los párpados. Que nos vemos luego. Que muchos quisquis. Adiós, chochos míos. Nos vemos luego a la tarde. Chao, chao. Quisquis. Y ole, ole. Los corazones de la coqui. Adiós. Adiós, Inés. Luego te veo, chocho. Adiós, amor. Antonio Rodríguez. Bye, bye. Bye. Bye.